¿La policía en general está excesivamente politizada? Nuestro modelo policial está absolutamente absorbido por la perspectiva política. Gran parte o casi todo de lo que se hace es para proteger el discurso del mandatario de turno. Por eso precisamente los líderes policiales les coge por libre designación. Libre designación suele ser en todas las organizaciones grandes el principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción. ¿Quién es el director general de la Guardia Civil de España? Busquen su currículo. ¿Son policías con experiencia? ¿Tienen estudios en criminología? ¿Tienen algún tipo de trabajo o estudio realizado sobre ciencia policial o criminal? No. El director general de la policía es un tío del partido, un hombre de confianza en el partido. Lleva toda su vida trabajando para el partido. ¿A quién va a proteger? Al partido. El concepto de autoridad desaparecido. Para devolverlo a la calle hay que utilizar mucha fuerza. Y eso en política tiene coste. Tú puedes ver a miles de manifestantes tirándote adoquines, tirándote lo que sea, escupiéndote, insultándote, ningún coste político. Ahora, como un policía se salga de la línea y dé dos gomazos de más, porque lleva tres horas aguantando insultos, porque se ha metido con su mujer y con su familia, el tío que tiene delante, y le están por el pinganillo diciendo, no, no, no cargues, aguanta, aguanta, aguanta. Eso abre todos los telediarios. La violencia, cuando es aplicada por el Estado, tiene un coste muy alto en política. Hasta que no aparezca un político dispuesto a asumir ese coste, seguiremos perdiendo barrios, seguiremos venciendo ciudades. De los días últimos detenidos en Cataluña por terrorismo, creo que siete u ocho vivían en edificios ocupados. Es el escenario ideal. ¿Qué criminal, qué delincuente, qué terrorista no quiere llegar a un país donde por las fronteras entra todo Cristo, miles de personas al año? Y puedes ir a una ciudad donde sin anotarte ningún registro, sin ir a ninguna oficina, sin dar tu DNI, tu MIE, sin nada, puedes vivir con el agua y la luz que te facilita el ayuntamiento. Es que un tipo que viene de Venezuela huyendo del hambre de Maduro, comparte conmigo lengua, usos sociales, música, religión. Es que a este tipo para integrarle no necesitas hacer nada más que darle un trabajo. Pero a uno que viene del África subsahariana o a uno que viene del norte de África, es que no es así. No es una cuestión de racismo y xenofobia. Es que viene de un mundo y de una civilización que nada tiene que ver con la tuya. Tú vas en un coche tan tranquilo, con tu Coca-Cola en el este, mirando por la ventana, y suena Fénix 14, Fénix 14, calle Venezuela 14, agresión sexual en curso, por favor, urgente. Desde ese mismo momento, las pulsaciones suben, la adrenalina sube. Entonces enciendes los prioritarios, el ruido de la sirena, las luces, cada vez suben más. Y tú quieres llegar, y la siguiente curva casi te matas. Y dice, no, yo es que estoy en contra de la violencia, soy una persona pacífica. Y dice, vamos a ver, hija mía, ¿tú qué capacidades tienes para la violencia? ¿Tienes armas? ¿Uso de armas? ¿Has aprendido a manejarlas? ¿Enfrentamientos armados? ¿Has utilizado la violencia muchas veces en tu vida? ¿Has pertenecido a una fuerza cuerpo de seguridad? ¿Tienes experiencia de combate? ¿Haces deportes de combate? Nada, absolutamente nada. Entonces tú no eres pacífica. Yo puedo decir que soy pacífico, guión, y tú no puedes. Tú eres inofensiva. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Yo creo que hoy tenemos un invitado que nos va a traer bastante que hablar. Samuel Vázquez, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo. Un auténtico placer. Preséntate para quien no te conozca, aunque creo que eres alguien que los últimos años has dado bastante que hablar. Sobre todo por el tema de la inseguridad que estamos sufriendo en España de manera creciente. A grosso modo, soy Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el siglo XXI, que es hoy por hoy la asociación prescriptora de ciencia policial más grande que hay en España. Soy el grado en Criminología por la Universidad de Salamanca y en los últimos 20 años he sido miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid. También soy escritor y articulista. Más o menos es eso. ¿Qué te llevó a estudiar Criminología? Mejorar. Desde el principio vi que el modelo policial no me gustaba. Vi que no servíamos bien a los ciudadanos, pero sí servíamos bien a las estructuras de poder y a los discursos políticos. Y mi afán era prepararme, formarme para cambiar eso. Desde el principio. Empecé escribiendo una novela, Justicia Poética, que fue la primera manera o forma de rebelarme. Pero no me llegaba, no me llegaba. Y yo quería cambiar cosas. Y entonces, para cambiar cosas hay que tener formación. Hay que tener experiencia. Esa la gané con los años sobre el terreno. Pero hay que tener formación académica. Hay que saber. Hay que hacer estudios comparados con lo que ha pasado en Suecia, en Francia. Hay que leer. Y entonces, evidentemente, si vas a escoger una carrera, cuando ya eres adulto, como era mi caso, cuando ya tienes una profesión, como era mi caso, para mi profesión, criminología era, evidentemente, la carrera a escoger. Cuando hablamos de un modelo policial, ¿a qué te refieres en concreto con un modelo policial? Un modelo policial es la manera en la que se toman, dentro del mundo de la seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, toman las estrategias y se crean directrices y se forman direcciones. Eso es lo que acaba afectando a la ciudadanía, a la parte de abajo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Y por qué no se hace? Entonces, nuestro modelo policial está absolutamente absorbido por la perspectiva política. Gran parte, o casi todo, de lo que se hace es para proteger el discurso del mandatario de turno. Por eso, precisamente, los líderes policiales, la cúspide de pirámide jerárquica, se escoge por libre designación. La libre designación suele ser, en todas las organizaciones grandes, el principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción. Entonces, la manera en la que tomamos las estrategias, la manera en la que decidimos las estrategias, tiene que cambiar. Tiene que profesionalizarse. Porque nuestro modelo sirvió durante décadas en estadios delincuenciales medios bajos, 90, principios de este siglo, pero la realidad criminal ha cambiado. En Europa cambió antes que aquí, y ahora se está imponiendo aquí una nueva realidad criminal. No tenemos un modelo policial preparado para esa nueva realidad criminal. Lo siento, o lo profesionalizamos mucho, o lo revertimos de arriba abajo, o no, lo tenemos. Tenemos un modelo policial de los años 80. Entonces, ¿podríamos decir que la policía en general está excesivamente politizada, o intervenida demasiado por la política? Las dos cosas. Excesivamente politizada y excesivamente intervenida. Fíjate lo que es la comunicación en la policía. Aquí estoy yo sentado con seis expedientes disciplinarios. Ninguno por hacer mi trabajo. Llevo 19 años en los grupos operativos de respuesta. Esto implica 6.000, 7.000 servicios respondidos al 091, al 112. Nunca jamás he sido denunciado. Nunca me han abierto un expediente por un abuso de autoridad, por hacer más una intervención. Yo tengo todos mis expedientes por opinar. Por opinar como presidente de una asociación civil. Es decir, sobre la que el régimen disciplinario no debería tener ningún poder fiscalizador. Y, sin embargo, lo utilizan. A unas sabiendas de que cuando lleguemos al contencioso administrativo lo van a perder, a ellos les da igual. Ni pagan el dinero del contencioso, ni van a acabar cesando a nadie. La Dirección General de la Policía pierde cientos de contenciosos al año. Y no cesan a nadie. Es el desgaste que utilizan para intentar callarte. Es un modelo policial excesivamente politizado. ¿Y cómo esperas acabar con esa politización? Si son los políticos, en cierto modo, los que quitan y ponen a esos dirigentes. Claro, ahí está el problema. Es muy, muy difícil. Muy, muy difícil porque no hay soluciones mágicas ni trucos mágicos. Solo hay una manera. Una. En Salvador, por ejemplo, ya la conocen. En Nueva York, cuando se revierte en guerra, que era el Nueva York de los años 80, y lo revierte Bratton a partir de 1994, cuando lo escoge Giuliani para ser jefe de policía, y él se rodea de policías operativos, de Jacques Mappel, de Luia Nemone, de John Timoney. Solo se cambia, si tenemos la suerte, de que aparezca un hombre fuerte. Un político dispuesto a asumir el coste. Porque cambiar el modelo policial tiene coste. Si revertir la criminalidad actual, para revertirla hay que aplicar muchas dosis de fuerza, que lo llamo yo, porque está amparada por la ley, violencia lo llamarán los que viven encantados en el caos, en un mundo de caos, lo que sacan provecho político del caos. Entonces eso tiene coste. Bukele ahora tiene mucha aceptación, pero durante su primer año tuvo críticas. Yo creo que, ¿quién faltó por criticar a Bukele? La ONU, el Greenpeace, todas las organizaciones. Tiene coste. ¿Vas a saber aguantar ese golpe? ¿Vas a saber aguantar ese envite? Ponemos siempre el ejemplo de Francia y Sendenis. Sendenis se pacifica en seis meses. Entonces, ahora bien, va a haber que entrar con mucha violencia. Y va a haber que permanecer. Y eso implica que puede que muera gente en esos seis meses. Bajándolo, ¿a qué te refieres con violencia? Que la policía va a tener que entrar de una manera a la que no estamos acostumbrados. A ver, en el occidente al que estamos acostumbrados. Los franceses están acostumbrados al París d'Amnabour, al París de la Bohemia. Mira las fotos de París de principios de los 80, de los 70 y verás lo que sale. Pero es que ese París ya no existe. Ese París ya no existe. Entonces, ahora lo que hay es otra cosa. Y la policía de hoy no puede comportarse como la policía de los 70 y de los 80. En España, en los años 80, cuando un policía nacional o un tricornio aparecía en una pelea, nueve de cada diez veces se disolvía la pelea solo con la presencia. Se iban corriendo. Porque había autoridad y respeto a la autoridad. Hoy tú vas a una pelea en el medio de Madrid, un coche solo no puede ir. Tiene que esperar en la esquina a que estén cerca dos o tres coches más. Cuando entran, te tiran adoquines, te escupen, te graban con el móvil, luego lo suben a las redes. Y tienes que utilizar y llamar refuerzos a 10, 15 policías para acabar con la pelea. El concepto de autoridad ha desaparecido. Entonces, para devolverlo a la calle hay que utilizar mucha fuerza. Y eso en política tiene coste. Tú puedes ver a miles de manifestantes tirándote adoquines, tirándote lo que sea, escupiéndote, insultándote. Ningún coste político. Ahora, como un policía se salga de la línea y dé dos gomazos de más, porque lleva tres horas aguantando insultos, porque se han metido con su mujer y con su familia al tío que tiene delante, y le están por el pinganillo diciendo, no, no, no cargues, aguanta, aguanta, aguanta. Y en un momento dado somos seres humanos, un policía se escapa de la línea y da dos o tres gomazos de más. Eso abre todos los telediarios. Todos los telediarios. La violencia, cuando es aplicada por el Estado, tiene un coste muy alto en política. Hasta que no aparezca un político dispuesto a asumir ese coste, seguiremos perdiendo barrios, seguiremos venciendo ciudades. ¿Tú concibes un desencanto dentro de la policía en general, más en la parte baja? No es que lo conciba. Lo tengo presente, lo vivo y estoy absolutamente seguro de que es así, porque así se me transmite. Y yo ya da igual la ciudad donde vaya, me conocen casi todos los policías, se paran, se bajan del coche, oye, tiene razón en todo lo que dice. Bueno, te voy a decir una cosa. Cada vez más mandos policiales, en privado, porque te supone la carrera en público, se te acercan o te llegan mensajes, consiguen tu teléfono de alguna manera, y te dicen, estás en el camino correcto. Ojalá, ojalá se pueda hacer lo que tú dices, estás en el camino correcto. Cada vez más mandos policiales. Lo que es los policías operativos es prácticamente unánime. Cualquier policía en la calle hoy sabe que no lo estamos haciendo bien. Lo sabe. Y a poco que tengas un... Hoy en día vivimos en un mundo de autopistas de la comunicación. Te enteras de lo que pasa en Malmo o en Marsella, en Segud... Bueno, tú has hecho el otro día un directo con este terrorista de Bruselas, que ibas por delante de la policía y de los... Bueno, pues esto ya pasa. Eso es realista, ¿eh? Eso es realista. Lo de Bruselas es inaceptable, es incomprensible, y eso es realista. Efectivamente, eso es realista. Una pregunta que yo creo que tendrá mucha gente. ¿Cómo puede tardar tanto en actuar la policía? Bueno, yo no... Frente a algo así. Es que no... Yo creo que nadie es capaz de inferir por qué. Pero ni yo. Es decir, no conozco en profundidad a la policía de Bélgica, pero evidentemente esto tendría que tener responsabilidades a todos los niveles. Yo quiero tranquilizar a la gente. Esto en Madrid es imposible. Imposible. Punto. No es discutible. ¿Cuánto se tardaría en neutralizar a un...? Ese señor en Madrid, antes de cinco minutos, tienen cola a varios indicativos. Nuestro nivel de despliegue a nivel urbano de lo que es la atención de llamadas y de servicios de emergencia in situ. Es decir, los Zetas y la UPR en Madrid, básicamente, acompañados de la OIP y la Policía Municipal de Madrid. Tenemos un nivel de despliegue, no me atrevo a decir que es el mejor de Europa, pero te puedo decir de los mejores. Ese señor en Madrid tendría en tres, cuatro minutos varios coches en cola. Cosa distinta es abatirle. Una cosa es perseguirle. Cosa distinta es que si él tiene un arma de guerra y tú un HK 9 milímetros para Bellum, ¿cómo lo abates? Es decir, que para abatirle probablemente habría habido bajas. Porque no tenemos la formación, a pesar del nivel de alerta que llevamos desde hace años, no tenemos los materiales, no tenemos las estrategias, no lo tenemos. Porque es un modelo no dirigido a proteger ciudadanos y policías, los policías son los que protegen a los ciudadanos, sino dirigido a proteger estructuras de poder. Y por eso no lo tenemos. No sé cómo se le habría abatido. Sí sé que es inviable que antes de cinco minutos ese señor no tuviera policías detrás. Inviable en Madrid. Una pregunta que yo creo que se habla también mucha gente. ¿Cómo llega a manos de un terrorista un M-16? Uf. Claro, cuando abres todas las rutas, cuando somos un coladero, cuando los lobos les permites ocupar territorios, imponerse, expandirse, pues es relativamente fácil. Date cuenta que estamos rodeados de... Europa es un poco todavía ese espacio ideal para vivir, ¿no? Es espacio de paz y tranquilidad. Pero estamos rodeados de un mundo que es un mundo muy violento y de guerras. Y de esas guerras salen muchas armas y existen mercados negros y existen líneas de penetración muy sencillas porque nuestras fronteras son muy débiles. Europa tiene unas fronteras... Europa es, económicamente, lo más potente. Occidente es lo más potente del mundo. Tenemos los sistemas más avanzados en todo. Tenemos el estado del bienestar más avanzado. Pero nuestras fronteras son muy permeables y están muy mal vigiladas. Y eso sirve para la trata de seres humanos, sirve para la trata de armas, sirve para todo tipo de mercado negro. Hay una escena en una serie italiana de estas de la mafia, Suburra, hay una escena en la que hay una reunión al más alto nivel entre un enviado papal, una política y un miembro de la policía, digamos, medio comprado o comprado entero, que le anuncian al enviado del papa. Es que la mafia ha descubierto ya que la trata de seres humanos es la droga del siglo XXI. Es decir, que ahora el dinero lo van a sacar de aquí. Todo el dinero que sacaron con la droga en el siglo XX lo van a sacar con la trata de seres humanos. Con el nivel de protección fronteriza que tenemos hoy en día, es muy difícil que no entren armas en Europa. Es muy, muy difícil. Entran, entran y estamos viendo atentados con Kalashnikov, atentados, como el del otro día son armas de guerra. Y las seguiremos viendo, es así. Y además también con el tema del narcotráfico. Si no me equivoco, creo que estamos en máximos históricos de llegada de cocaína, al menos en Europa. Claro, es que tú cuando generas una estructura de ruta, esa ruta queda abierta para todo lo que tú… Y hoy en día, antes, nosotros tenemos una noción de los 80, de que los clanes de la droga, pues en España, te acordarás de los clanes gallegos, que recibían la droga de los clanes colombianos, todo estaba como muy distribuido, ¿verdad? Y otro tipo de personas se dedicaban a otro tipo de delitos, pero ahora todo es muy global. Ahora todos utilizan las estructuras y las estrategias de otros porque se unen. Y los grupos criminales, los que son grandes, potentes, a nivel global, pueden utilizar y pueden usar la droga, y pueden utilizar la trata de seres humanos, la trata de blancas, y pueden utilizar el tráfico de armas, todo el mismo grupo. Y han creado una red y una ruta y les sirve para todo, porque vivimos en un mundo muy global, porque todo se ha acercado mucho. Un viaje que era impensable hace 40, 50 años, hoy se hace nada, hoy se hace absolutamente nada. Entonces somos permeables, muy permeables al mal, muy permeables a todo lo que puede favorecer a nuestra propia autodestrucción. Comentabas antes sobre Suecia. ¿Qué ha pasado en Suecia para pasar de ser, yo diría que el país más seguro del mundo, a uno de los países que más tiroteos tienen a la semana? Bueno, pues esto, ¿qué ha pasado en Suecia? Pues lo mismo está pasando aquí, que estamos en manos de los peores en el peor momento. En Suecia, este momento fue hace 20 años, igual que en Francia. Que esto no lo sabe mucha gente, hay gente que se cree que todavía Suecia es un lugar tremendamente apacible. Sí, sí, lo era, a ver, hace muy poco. Es que Suecia se venció antes que Francia. Francia ha tardado todavía un poco más, pero Suecia fue 10 años, un poquito más. Además, si, no me acuerdo ahora el nombre de la jefa de policía de Estocolmo, pero si vas a Twitter, perdón, a YouTube y buscas una entrevista a CNN México con la jefa de policía de Estocolmo, Karin Gottloff, este hace 15 años, no más, no más. México sabes que tiene un problema grande de violencia. Entonces deciden llamar a un experto. Dicen, bueno, vamos a llamar a alguien. ¿Cuál es el país más seguro occidente? Suecia. Llama a la jefa de policía de Estocolmo. Y va allí la señora, que la señora es pues la típica pan aquí en España, ¿no? Entonces llega allí la señora, jefa de la policía. Pero tipo Charo, como diríamos. Exactamente. Y dice, ¿y ustedes qué han hecho para que las calles de Estocolmo? Dice, nosotros, evidentemente, hemos aplicado, no nos ha temblado el pulso al aplicar la perspectiva de género en la configuración de mandos. Hemos ido a las escuelas porque estos son problemas sociales, no criminales. La policía es la mínima intervención. El problema real son las ayudas sociales, la educación. Todo el discurso que estás escuchando aquí. La agenda 2030, 20 años antes del 2030, ¿vale? Todo y en realidad no era nada de eso. No era nada, absolutamente nada de eso. Estaban los carteles así. Hacedlo, hacedlo. Claro. Comenzaron a llegar los procesos de inmigración ilegal desbordada, que no tiene nada que ver con la inmigración. La inmigración es un activo para un país. Los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo de personas procedentes de territorios con los que no compartes nada, ni cultura, ni idioma, ni religión, ni el trato y el respeto hacia la mujer. Nada. Fueron desbordados en Suecia, luego fueron desbordados en Francia. Eso impactó. ¿Y a quién tenían al frente de la seguridad en Suecia? A la PAM esta. Claro, yo que me gusta mi mundo y lo estudio y lo investigo, digo, voy a ver quién es esta señora. Porque digo yo que será como yo, tendrá un currículo. Era profesora de primaria. Le habían puesto de jefa de policía. ¿Por qué? Porque tenía el carnet del partido y protegía el discurso del partido. Entonces ahora yo le digo a los españoles. ¿Quién es el director general de la policía en España? ¿Quién es el director general de la Guardia Civil de España? Busquen su currículum. ¿Son policías con experiencia? No. ¿Tienen estudios en criminología? No. ¿Tienen algún tipo de trabajo o estudio realizado sobre ciencia policial o criminal? No. El director general de la policía es un tío del partido. Un hombre de confianza en el partido. Lleva toda su vida trabajando para el partido. ¿A quién va a proteger? Al partido. Es un buen mensaje este. Es un buen mensaje para cambiar. Yo creo que va a dar que pensar mucho porque yo creo que poca gente es consciente de lo politizada que está la policía. Y al nivel de riesgos que puede llegar a llevar al ciudadano. Claro. Priorizar la perspectiva política sobre la profesional. Sí, estás protegiendo a un político y no a la gente. Es dejar a los ciudadanos a los pies de los caballos. ¿Cuánto llevamos en la alerta 4? Desde el 2014. Yo he formado parte todo ese tiempo de los grupos operativos de respuesta. Yo soy el primer interviniente. Si estalla una bomba, si hay un atentado, un incidente AMOC en mi territorio, yo soy el primer coche que llego. A mí y a mis compañeros. No nos ha mejorado la formación. No nos han mejorado los materiales. No nos han mejorado las estrategias desde el 2014. En un nivel de alerta 4, el que tiene formación, que hay miles de policías con formación excelsa, y el que tiene materiales para un stop bleeding, por ejemplo, que ya todas las semanas un policía salva parando una hemorragia a alguien, solo tienes que ir a la prensa en España, ¿no? Es porque se lo ha pagado de su bolsillo. ¿Cómo, cómo? Que se lo ha pagado de su bolsillo. Tú ahora vas por Madrid, ¿verdad? Casi todos los policías de Madrid los vas a ver. Se tienen que financiar. Sí, sí, sí. Casi todos los policías que veas tú hoy en Madrid, si los miras por la espalda, vas a ver que tienen un aparatito así, con una cruz roja. Eso, si mañana te llenen con un cuchillo a ti, el primero que va a llegar es un policía. Porque los policías patrullamos sectorizando la ciudad. Los bomberos salen de una base, las ambulancias salen de una base. Pero el primero que llega es el policía. Esos 5 o 10 minutos hasta que llega la ambulancia son la diferencia entre la vida y la muerte. Si te estás desangrando, ese policía te va a hacer un stop bleeding con ese material. El curso para hacer ese stop bleeding le costó 400 euros. Y no se lo pagó nadie, se lo pagó él de su nómina. Y el material para hacer ese stop bleeding le costó 100, 200 euros. Y si lo gasta, tiene que comprarse otro. Y se lo compra él de su bolsillo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? ¿Pintando los bancos de morado y los semáforos poniéndole las faldas? Ahí está el dinero. El dinero no está donde tiene que estar para proteger a los ciudadanos. Está siempre para proteger el discurso político del mandatario de turno. Y así llevamos 40 años. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué se le da a un policía de base para poder actuar? Se le da la pistola, los grillos y la defensa, que llaman habitualmente porra. Y el resto son extras que sí él quiere. Ahora, gracias a Dios, la política de chalecos ha mejorado mucho en relación a cuando yo entré. Cuando yo entré, era impepinable nada más llegar a la policía, dependiendo de cómo estuviera tú económicamente, porque hay gente que entra en la policía y no trabajó nunca en otras cosas. Entonces, es su primer sueldo, como digamos. Pero era impepinable ir a gastarte 500 euros de tu primera nómina en un chaleco. Era impepinable porque no te lo daba nadie, absolutamente nadie. Esto cambió. Es triste decirlo, porque es triste decirlo. Pero bueno, hay que decirlo, ya está. Hay que decirlo y punto. Esto cambió con la muerte de nuestra compañera en Galicia en un atraco que encima iba acompañada por una persona, había sido exgeo. Respondieron, primer interviniente, llegaron allí, salieron los atracadores justo en ese momento del banco, abrieron fuego, dejaron malherido al compañero y a la compañera la asesinaron, a una compañera de Policía Nacional en Galicia. Eso provocó cierto revuelo, ¿vale? Y siempre tiene que haber la desgracia para que haya un cambio en la Policía. Pero ¿y por qué? ¿Pensaron en la compañera? No pensaron en la compañera. Pensaron en el coste político que tendría que hubiera habido otra muerte sin chaleco. Dijeron, esto no puede volver a pasar. Nos va a costar muchos votos. Fíjate cómo sería la cosa. Y ahora estoy hablando de un gobierno del PP, no estoy hablando de Marlascan y de... Estoy hablando de hace años, ¿vale? ¿Cómo sería la cosa? ¿Cuánta prisa tendrían en comprar los chalecos para que no hubiera otra desgracia que les pudieran achacar a ellos, a la Dirección General? ¿Cuánta prisa tendrían que habiendo fallecido, como había fallecido una compañera? Compraron todos los chalecos iguales. No compraron chalecos ergonómicos para las mujeres porque las mujeres tienen pechos. Necesitan chalecos ergonómicos. Tenían tanta prisa. Y esa prisa es la prisa que nace de lo que estamos hablando desde que empezó esta entrevista. De proteger la estructura de poder. Es decir, nos han matado una chica, no llevaba chaleco. Si nos matan a otro la semana que viene, va a tener un coste político importante. Compra rápido chalecos y repártelos rápido. Cuando llegaron las comisarías, yo me acuerdo de aquello, te llamaban, ven que tienes que firmar, ven que tienes que firmar. Yo, hombre, estoy en mi día libres. No, no, tienes que firmar. Tienes que firmar es que a partir de que firmes, ya te hemos dado un chaleco. Si te pasa algo, la administración ya ha cumplido. Todo se hace con esa perspectiva. Todo absolutamente, todo eso hay que cambiar esa mentalidad. ¿Pero a nivel de presupuesto está tan ajustado el tema de seguridad? Pero sí se gasta dinero. Es que me llama la atención que haya dinero, no sé, para un estudio de grillo salvaje y no haya, no sé, me llama mucho la atención. Exacto. Hay dinero para todo menos para lo que de verdad necesita. El ciudadano necesita que el policía de su barrio esté formado, tenga materiales y haya los policías suficientes para proteger ese trozo de terreno. Eso es lo que necesita el ciudadano. El ciudadano necesita ni desfiles, ni estudios de impacto de esto y del otro. No, necesita eso. Eso es lo primero. Cuando tengas eso garantizado, vamos, si nos sobra dinero, hacemos lo que quieras hacer. Si nos sobra dinero. Pero es que no tienes eso garantizado. Es que hay ciudades en España de 150.000 habitantes, nivel delincuencial medio alto, donde hay sábados que hay por la noche uno o dos coches de policía. Dos coches de policía. Eso es una barbaridad. Pero luego tú dices, claro, ¿será que hay pocos policías en España? Tenemos de los índices más altos de policías por habitante, más que Alemania, más que Inglaterra, más que tal. ¿Cuántos policías están en labores burocráticas? ¿Cuántos policías están para mantener un sistema y un modelo que casi está permanentemente generando trabajo para sí mismo? Pues eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. El dinero hay que gastarlo en lo que realmente importa. Y lo que importa, lo que debe hacer la policía, es proteger a los vecinos, a los ciudadanos. Ese es su trabajo fundamental. Y para eso debemos focalizar en el policía operativo, no en el mando del despacho, no en el policía de gestión, no en los pasillos de poder, no en las intrigas palaciegas, que es donde se decide todo aquí en este modelo. No, 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 no. En esta gente que protege en primera línea policía de investigación, de científica, un Z. Eso es la base, es la prioridad absoluta, debería ser la prioridad absoluta. ¿Cómo ves el tema de las cuotas de género respecto a la policía? Respecto a todo. Las veo fatal, mal, muy mal. Las cuotas de género son un engaño, cada vez más mujeres se dan cuenta de esto. Son un engaño a un proceso que lleva décadas que nace de la propia sociedad, que no nace de Pan, Irene, Bon, Iván, no, no, que nace de la sociedad. La sociedad avanza, el papel de la sociedad cambia, la sociedad se transforma, el modelo laboral se transforma, los trabajos de hoy no tienen nada que ver con los trabajos físicos de hace muchos años. Entonces la mujer va incorporándose y va ganando protagonismo en la sociedad, pero con paso firme, con coquistas que ya nunca las pierdes. Entonces aparece el político de turno, el analfabeto integral, al que no tiene currículum de nada, pero se le dan un ministerio y 500 millones para gastar. Y dice, no, no, estas conquistas son gracias a mí. Pero ¿cómo gracias a ti? Si esto vienen peleándole las abuelas, las madres, no, no, son gracias a mí. Y como no puede demostrar que son gracias a ella, acelera el proceso. Un proceso que lleva un tiempo, sosegado, poco a poco, ella lo acelera para decir, esto es gracias a mí. Entonces esos procesos de aceleracionismo que se estudian para, por ejemplo, en los grupos criminales, en los grupos ultras, en las sectas y todo esto, tienen un impacto muy negativo en la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo de una atleta. Tú descubres a una atleta, eres un profesional. Diez años y dices, esta atleta va a ser medalla de oro. Diez años. Para que sea medalla de oro necesitas diez años. Más. Primero, procesos de entrenamiento físico agotadores. Procesos de fortaleza mental. Procesos de tecnificación. Cuando llega a los 20 años tienes una medalla de oro. Pero entonces aparece el listo de turno, el que no sabe de nada, pero tiene poder, y dice, no, 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 no. Va a ser medalla de oro, pero vamos a hacer una ley para que sea a los 15 años, no a los 20. Cinco años antes va a ser medalla de oro porque las conquistas se ganan y las conquistas y estamos hartas de deterioro patriarcado y hemos llegado para no ceder y para conquistar. ¿Qué pasa si pretendes acortar ese proceso cinco años? El entrenamiento físico comienza a generar lesiones. Las lesiones comienzan a generar procesos de frustración mental. Los procesos de frustración mental afectan a la tecnificación y al resto de la preparación. Has agotado al atleta. La atleta que iba a ser oro la has destrozado. Las cuotas y el resto de políticas de género son exactamente eso. Es pretender acelerar un proceso que no va acorde a la velocidad que lleva la sociedad. La sociedad ya lleva avanzando décadas. El papel de la mujer cuando acaba el franquismo no tiene nada que ver con el papel de la mujer cuando empieza el franquismo. El papel de la mujer cuando entra el siglo XXI no tiene nada que ver con el papel de la mujer cuando empieza la democracia. Es un proceso natural. No necesitamos a Irene y a Pan para eso. Es un proceso natural. Irene y Pan vician ese proceso. Le pretenden acelerar. No, esta vez en la Guardia Civil no va a entrar un 15% de mujeres que es las que han pasado las pruebas. No, no. Va a entrar un 25% porque hemos dejado de ser heteropatriarcales. ¿Qué has conseguido? Que entre el 15 y el 25% hay un 10% que no van a hacer bien su trabajo, que han entrado por cuota, que no están preparadas, que van a causar rechazo entre sus propios compañeros y también entre sus propias compañeras, que van a causar este recelo a aceptar el papel de las mujeres por culpa de que has metido unas cuantas por cuota que no merecen estar ahí, cuando en realidad, si dejas pasar el tiempo, dentro de 10-15 años ya tendrías ese 25%. Porque yo conozco los procesos de formación femeninos y lo que han afectado a la policía. Cuando yo entro en la policía, ninguna mujer prácticamente hacía deportes de combate o hacía crossfit o hacía deporte de élite. Hoy ves llegar a compañeras muy jóvenes con una o dos carreras, pero que además hacen boxeo, hacen jiu-jitsu, hacen crossfit. Es un proceso natural. Lo vas a tener, lo vas a conseguir, pero ellas no quieren conseguirlo. Ellas quieren llevarse el crédito de haberlo conseguido. Ellas quieren pasar a la historia, trascender como la reina Isabel, pero no te díganos de distancia por ponernos fílmicos de la reina Isabel, hija mía. No, no, es que no. ¿Cuál dirías que es el arte marcial más útil para un policía? Bueno, ahora están empezando a aplicarse artes marciales, digamos, defensa personal policial, que se llama, que es lo aplicado a nuestro trabajo. Pero todo lo que ahora yo creo que lo que más se utiliza ahora es todo aplicado, no sé si lo pronuncio bien, esto de grappling, de agarrarse, que es algo muy relacionado con el jiu-jitsu, que es ahora yo creo que sería el arte marcial más cercano a lo que es el trabajo policial. El jiu-jitsu sería ahora mismo... Sí, derribar y... Exactamente. Y eso, tú vas a una academia hoy de policía de cualquier cuerpo y hablas de jiu-jitsu y se creen que es una película japonesa, ¿no? Seguimos igual que en los años ochenta, tanto en los entrenamientos como prácticamente todo, ¿no? Hay que llevar a profesionales, aunque sean de fuera, no pasa nada. Hay que llevar a profesionales de verdad y agotar a los alumnos en Ávila durante el año que estén allí, agotarles en procesos como este de jiu-jitsu para que luego no veamos algunas intervenciones que lamentablemente hemos tenido que ver en este tiempo atrás, ¿verdad? Donde la gente empieza a perder la confianza en la policía, porque no han salido bien esas intervenciones. Yo no le he hecho la culpa a los policías, yo le he hecho la culpa a los procesos de formación oficiales que son insuficientes. Hablamos antes de Bukelet. Has sido, digamos que yo creo que uno de los presidentes que más fama está ganando en el último año. ¿Crees que realmente todo lo que ha conseguido se podría conseguir de otra forma? ¿Había otra vía? No. ¿No había otra vía? No, no. En El Salvador no. No había otra vía. O sea, hay escenarios de degradación criminal de los que ya no se vuelve si no es haciendo lo que hizo Bukele. Hay escenarios de degradación criminal donde lamentablemente, ojalá viviéramos en un mundo ideal, no vivimos en un mundo ideal. Lamentablemente solo se puede salir protegiendo los derechos de unos. No se puede ya proteger los derechos de todos. Yo entiendo que en un mundo civilizado querramos que un detenido tenga todos los derechos, pero es que hay escenarios de degradación criminal donde solo se puede salir si proteges o los derechos de los buenos o los derechos de los malos. Pero no se sale protegiendo los derechos de todos. Entonces el político tiene que escoger. ¿Los derechos de quién quieres tú proteger? El Salvador era un escenario de degradación criminal de este tipo. Es decir, un lugar donde no se podía salir a la calle. Donde tu hija salía a la calle y en la siguiente esquina un marero, si le gustaba, decía tú a las seis en mi casa. Y si a las seis no estaba esa hija en casa para ofrecerse sexualmente, acababa con la cara marcada por una navaja y probablemente el hermano con una paliza detrás de una casa. En ese escenario de degradación de ahí no se vuelve ya de otra manera que con una política de tolerancia cero. Por apelar otra vez a Bratton y a Giuliani en el 94 Nueva York. Con una política de tolerancia cero. Ojalá. ¿Qué más quisiera yo que decir que no? Que se puede respetar los derechos humanos de todos. Pero es que es mentira. No hay escenarios ideales. Como policía aprendí muy pronto respondiendo a avisos del 112 y del 091. Aprendí muy pronto que en los problemas difíciles de la vida no hay soluciones buenas. Hay malas y menos malas. Y tienes que escoger. Y esa es la labor del político. O la mala o la menos mala. El político que te vende la buena. Vamos a salir de aquí con educación, políticas sociales, respeto a los derechos humanos. Si tú permites a ese político gobernar en El Salvador y vuelves al Salvador dentro de 20 años, estaría igual que hace 20 años. Exactamente igual. Y en esos 20 años cuánta gente ha muerto. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas niñas han sido violadas? No podemos esperar por tus políticas. No podemos. Esto hay que revertirlo ya. Escenarios como el de El Salvador necesitan de Bukeles. No hay otra. Y respecto al modelo policial de Estados Unidos, que muchas veces se habla sobre la policía de Estados Unidos. Yo creo que muchas veces se tiene poca conciencia de cómo es la policía de Estados Unidos. Y la problemática enfrenta muchas veces por el contexto social de Estados Unidos. ¿Cómo definirás el modelo policial de Estados Unidos? Claro, eso es muy peleagudo porque yo soy muy aficionado a los modelos americanos y me llaman de todo. Porque mucha gente me dice, ¿pero tú por qué defiendes modelos de seguridad norteamericanos con la delincuencia que hay allí? Si hay mucha más que aquí. Yo defiendo ciertas cosas que se han hecho en Estados Unidos que ahora ya se están dejando de hacer y por eso está volviendo otra vez a aumentar los índices violentos de criminalidad. Pero que durante la primera época de los 90 se hicieron, que comenzaron en Nueva York, cuando Giuliani llama William Bratton. Y el plan de Bratton es copiado luego por todas las grandes ciudades. De hecho, la gran herramienta de Bratton, que es el ComStat, el Computer Statistics, empieza en Nueva York, pero hoy en día ya lo tienen todos los grandes departamentos de policía norteamericanos. Y lo que yo le digo a la ciudadanía, esto es muy sencillo, mire. Nueva York era una zona de guerra. Puede usted ver las películas de Nueva York de los años 80. En una zona de guerra. En Nueva York había, no sonaban sirenas, pero había una especie de las familias de a partir de cierta hora en el metro, a partir de las 11 no dejaban bajar a los jóvenes. Una especie de toque de queda. Ahora había 8.000 homicidios, 8.000 agresiones sexuales. Había 3.000 homicidios. Esto es una barbaridad. Entonces, a partir de la llegada de Giuliani, de Bratton, de Mappel, de Anemone, se crea un plan de tolerancia cero. En 5 años, descienden un 80% los homicidios y las agresiones sexuales. Un 80%. Es una barbaridad. Es el plan de ciencia policial y criminal más exitoso de Occidente de los últimos 50 años. Es una barbaridad. Yo quiero eso. Es decir, Estados Unidos venía de aquí en términos de violencia y nosotros veníamos de aquí. Ellos muy mal, nosotros muy bien. Pero Bratton ha empujado hacia aquí y nosotros, Suecia, París, Malmo, estamos yendo hacia aquí. Entonces, ¿por qué yo voy a criticar el modelo americano? No es que siga habiendo más violencia aquí que allí. Es que no partimos del mismo sitio, caballero. Es que usted conocía las ciudades norteamericanas de hace 30 o 40 años. Es que no partimos del mismo sitio. Ellos están durante una década, repito, otra vez están volviendo a fallar. Durante una o dos décadas hicieron lo que había que hacer para revertir la criminalidad y nosotros no estamos haciendo nada y nos estamos hundiendo. Y las ciudades europeas cada vez se parecen más a las ciudades norteamericanas de los años 80. ¿Hay que copiarle todo a los americanos? No. Hace muchas cosas mal. Pero las cosas que han funcionado allí podemos copiarlas. Hombre, claro que podemos copiarlas. Y una de las cosas por las que Bratton logró sacar a Nueva York del estercolero criminal en el que se había convertido Nueva York es por la priorización absoluta de la perspectiva profesional sobre la política. Fíjate si es así. Que a Bratton le echan al tercer año. Giuliani le echa. Porque Giuliani quiere su parte de protagonismo, como todos los políticos. Gracias a Dios, Bratton se fue. Pero su estrategia, su plan, sobrevivió con los mandos que él había escogido. Y eso permitió que Nueva York se convirtiera en la capital más segura dentro de las grandes ciudades norteamericanas en 10 años. ¿Crees que la posesión de armas influye en todo esto? Claro. Vaya debate la posesión de armas. A ver. En Estados Unidos el debate de la posesión de armas no se parece nada al debate en España. Nosotros somos Curro Jiménez. Ellos no. Nosotros somos de navaja. Sí, sí. Igual que los hispanoamericanos son de machete. Ellos no. Ellos tienen un país construido en el Go West, en la conquista permanente del territorio hacia el oeste, con un Winchester en el caballo y un Colt en la cintura. Esa es su mentalidad. Es su historia. Es su historia. La utilización, el manejo, el conocimiento de las armas está muy extendido. Muy extendido. En un mundo así, y en un mundo tal criminal como el de los años 60 en Estados Unidos y con tantos tiroteos y... ¿Yo sería partidario de entregar a un padre de familia un arma? Sí. Sí. Porque las posibilidades de verte envuelto en una intervención en la que corra peligro tu vida o la de tu familia con un arma en Estados Unidos eran muy altas. Para lo que es la media de un país occidental, muy altas. Y llegado a ese escenario, a un hombre malo con un arma, ¿a quién le puede frenar? Un hombre bueno con un arma. Ahora, sí. Ahora, bien. ¿Pido esa misma política para Toledo, para Burgos? No. Lo siento, no. No porque España no es Estados Unidos. La posibilidad aquí de verte enfrentado a una actuación armada con una banda es muy, muy baja con respecto a Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de extender el uso de armas entre la población, siendo tan, tan baja los incidentes armados, tendría un efecto, yo creo, negativo. Porque esas armas no sabemos bien dónde van a acabar. Y lo que pretendemos evitar, podemos acabar aumentándolo exponencialmente. Nuestra idiosincrasia criminal es nuestra idiosincrasia criminal. Bien es cierto que está cambiando. En París se ha cambiado de forma absoluta, en Estocolmo ha cambiado de forma absoluta. Y si no hacemos nada, en España también cambiará. Pero, de momento, no podemos comparar la distribución y el uso de armas de un país como España al de Estados Unidos, ni por mentalidad, ni por historia, ni por idiosincrasia delictiva y criminal, por nada, absolutamente nada. Y, por ejemplo, el caso de Suiza. Suiza, por ejemplo, también tiene posiciones de armas, pero no tiene tantos problemas a nivel social con ello. Pero, mira, yo Suiza no lo utilizo como parámetro para nada. Hay ciertos países, pero ni en lo económico tampoco, que también se pone mucho ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos países que tienen cierto éxito en ciertas cosas. ¿Por qué? Pues son territorios muy pequeños, muy controlados, con una idiosincrasia muy particular, ¿verdad? En la que ciertos experimentos pueden tener éxito. Comparar esos países con un país de cuarenta y tantos millones de habitantes. Puerta de entrada de dos grandes continentes, que está a tiro de piedra de un continente donde cientos de millones de personas pretenden entrar. Claro, no se puede comparar. No se puede comparar. El uso de armas o la distribución y la legalización de las licencias de armas en Suiza no sirven como parámetro para analizar España. No sirven, no sirven. De la misma manera que cuando alguien me habla, yo no soy economista, no pretendo hablar de cosas que no sé, ni meterme en campos que no sé, no soy una voz autorizada ahí, pero, bueno, tengo ciertos amigos y cuando alguien me habla de Suiza, no, es que yo igual las cosas que sirven en Suiza no sirven. Claro, no sirven en España. Entonces las armas es exactamente igual. Culturalmente decías que hay ciertas armas que son características de algunos países. ¿Están empezando a haber armas, por ejemplo, del estilo las que hay en Latinoamérica y en España? Claro, el origen de la cultura marcan todos los usos sociales, ¿verdad? Los positivos, la comida, la música que escucha mi hija, la ropa, pero los negativos también. El crimen también marcan todos los usos sociales. Por eso yo siempre digo que los aumentos exponenciales de la violencia no tienen nada que ver con la raza. Ni una persona de Marruecos no es peor que yo por haber nacido en Marruecos. Ni tiene que ver con la nacionalidad. La nacionalidad es un papel hoy en día. Y en España, tal como se entrega, un papel que no vale para nada. El chico este que nos elimina, como siempre pongo de ejemplo del Mundial, con un penalti, nació en Getafe. Pero juega con Marruecos. Porque se siente de Marruecos. Es normal. Su origen y su cultura están allí. Padres, abuelos, bisabuelos, totalabuelos. Es normal. Entonces no tiene nada que ver con la raza, aunque me llamen racista. No tiene nada que ver con la nacionalidad, aunque me llamen xenófobo permanentemente cuando voy a las asambleas. Estos políticos. Tiene que ver con el origen de la cultura. Y esto marca todos los usos sociales. Y dentro del origen de la cultura está el uso de ciertos materiales para trabajar y para la violencia también. El machete es un instrumento muy extendido en ciertos países de Hispanoamérica para el trabajo. En muchas casas de Hispanoamérica, igual que muchas de Texas, hay un arma de fuego, hay un machete. Y va a cortar un coco. Claro. Entonces, esto hay que entenderlo. Y en procesos controlados, migratorios controlados, pues puedes ejercer cierta autoridad sobre lo que viene y sobre lo que se establece. En procesos de inmigración ilegal desbordada, lo que hacen es ocupar barrios que acaban imponiendo sus mundos en nuestros mundos. Eso lo hemos permitido nosotros. Y entonces, las dinámicas sociales que nosotros tenemos no necesitan aceptarlas. Porque en ese barrio no hay esas dinámicas sociales. Como son mayoría, han implementado sus propias dinámicas sociales. Ya no necesitan aceptarlas nuestras. Cuando se vuelven fuertes, cuando se vuelven cada vez más numerosos, siempre aparecen lobos. Bandas criminales, grupos organizados, la Saría, el Islamismo Radical. Y esos lobos dicen, en ese terreno somos mayoría. Si utilizamos la fuerza y la violencia, podemos imponernos. Porque hay que saber y hay que entender y hay que decirlo, por mucho que te insulten, que esta gente, estos procesos que estamos sufriendo ahora, que Francia sufrió hace 20 años y Suecia, vienen de estados fallidos. Por eso huyen todos hacia Occidente. Tú conoces a muchos americanos de la península de la Florida, por muy mal que les vayan la vida a que se tiren a un mar de tiburones arriesgándose a morir para llegar a Cuba. ¿A que no? Sin embargo, miles de cubanos sí que se arriesgan a morir en el bar para llegar a Estados Unidos. ¿Conoces a muchos, por muy mal que le vaya en la vida a un andaluz, que se tira al mar para llegar a África? No. Pero sí africanos para llegar a España. ¿Por qué? Porque vienen de estados fallidos y buscan la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad, que es la nuestra. Más vale que la protejamos y la defendamos. Y en esos estados fallidos, y debe saberlo todo el mundo, la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y para escalar en la pirámide social. Punto. Lo es. Nosotros tenemos el derecho romano, ellos no. Por lo tanto, cuando les permitimos replicar sus mundos en nuestros mundos, la violencia aparece. Lo siento, me van a llamar racista en la Asamblea de Madrid. Pues que me llame racista. Yo qué le diga. Yo vengo aquí a contarle la verdad. ¿No le gusta la verdad? Pues haga como el avestruz, que cuando vea a León, mete la cabeza en la tierra, en la creencia de que él no vea al León, cree que el León no le vea a él. El avestruz acaba muerto. ¿Qué se podría hacer para proteger mejor las fronteras? Volvemos a... Si estuvieras aquí a Rubén Pulido, que es el máximo experto en esto ahora mismo. Tiene traqueado bien a los barcos que entran y salen. Claro. Pues él siempre habla de que no podemos vender nuestra soberanía a terceros estados, ¿verdad? Porque es poner el problema en manos de otro que a lo mejor te quiere mal. Yo veo esto desde la perspectiva de policía, desde la perspectiva de la que te hablé antes, de que no hay soluciones buenas. Ya no podemos poner una solución buena a esto. No la hay. Ojalá. Ojalá, pero no la hay. Solo hay mala y menos mala. Y ahora ya, si la Unión Europea trabajara en bloque, de verdad, si tuviéramos otro tipo de élites, si tuviéramos más melones y menos... ¿Cómo se llama esta presidenta? Wonder Legend. ¿Cómo? Wonder Legend. Esta. Más melones y menos de esta. Y tuviéramos cierta capacidad de presión, que la tenemos, si fuéramos de la mano, podríamos influir en los países del norte de África. Porque tú sabes que hay tratados comerciales que dependen también de nosotros, ¿no? Entonces esto es muy sencillo. Es lo que hizo Australia en la política del No Way. Hay que tener tres, cuatro puertos en el norte de África, con estatus de sede diplomática, en la que puedan entrar tanto sus barcos, los del país de allí, como nuestros barcos. Todas las personas que se recojan en el mar deben llevarse de manera inmediata, por la propia seguridad de esas personas, al puerto más cercano, no al puerto más europeo. Al puerto más cercano. Y allí deben ser identificados con todas las garantías, gestionados administrativamente con todas las garantías, y devueltos a sus países con todas las garantías de derechos humanos, de garantías físicas para su integridad física y demás. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por ellos? Porque para que el Mediterráneo deje de ser un cementerio, lo que no podemos es seguir invitándoles a tirarse al mar. Sacar carteles desde la otra orilla de Welcome Refugees. Son invitación a tirarte. No, lo que tenemos es que evitar que se tiren al mar. Así evitaremos muertos. Entonces, lo que hay que preguntarle al político de turno es, ¿usted qué quiere? ¿Que deje de morir gente en el mar? ¿O utilizar a la gente que muera en el mar para hacer política? Que eso es en lo que estamos ahora. Una política europea fuerte, con presión a ciertos países, podría poner tres, cuatro puertos en el norte de África. Una vez que los ciudadanos africanos sepan que una vez interceptados en el mar no van a llegar a Europa, van a volver a un puerto de África, pasará lo mismo que pasó en Australia. Cuando la política de Noway, el gobierno australiano pagó a Nueva Guinea, creó un puerto de Nueva Guinea, dijo, todos los que entréis, seáis interceptados en el mar, no vais a venir a Australia, vais a ir a Nueva Guinea. La gente dijo, para arriesgar mi vida, perder mi patrimonio, para llegar a Nueva Guinea, que es igual que mi isla, pues no. Dejaron de tirarse al mar. Es así de sencillo. Totalmente. ¿Mejor momento que has tenido como policía y peor momento? No me hagas que me emocione. Mejor momento, la evitación. De una agresión sexual en curso. A una niña que era muy joven. Mejor momento, la evitación de una agresión sexual en curso. Eso lo recuerdo. Lo recuerdo con un nivel de adrenalina y luego de satisfacción personal. ¿Y no te genera una rabia inmensa en ese momento ver eso? Es decir, ¿cómo puede ser esto posible? Mucha rabia. Por eso yo siempre… O sea, es que tienes que tener un autocontrol. Mucho, mucho, mucho. Por eso yo siempre digo, mira, yo entiendo a todo el mundo, quiero que se respete a todo el mundo, pero entender la labor de un policía es difícil. Hay que ponerse en la piel del policía. Desde el mismo momento que suena la llamada, como sube una… Desde el mismo momento que tú vas en un coche tan tranquilo, con tu Coca-Cola en el este, mirando por la ventana, y suena Fénix 14, Fénix 14, calle Venezuela 14, agresión sexual en curso, por favor, urgente. Desde ese mismo momento, las pulsaciones suben. La adrenalina sube. Entonces enciendes los prioritarios. Empieza el ruido de la sirena, las luces, cada vez suben más. Y tú quieres llegar. Y la siguiente curva casi te matas, porque la has tomado muy abierta o muy cerrada, porque quieres llegar. Y llegas y encima lo ves. Y saltas del coche. Claro, pedirle a ese policía que no dé una hostia de más. No. Que yo sé que hay que pedírselo. Que muy bien, que me parece muy bien. Que hay que pedírselo. Pero si la llega a dar, por favor, entiéndelo. No. Porque, claro, con esto de la criminalidad, yo siempre digo que ya no estamos en los 90. Si ese policía, si alguien tiene que dar una hostia de más en tu barrio, ¿vale? Reza para que sea el policía. Si es el criminal, reza por tus hijos. Porque entonces ya casi todo estará perdido. Así que, sí, hay que tener mucho autocontrol. Y ese es mi mejor momento. Y mi peor momento fue antes de ayer. Mi peor momento fue antes de ayer. Porque, bueno, los que me siguen ya lo saben. Y, por lo tanto, no pasa nada. Yo he pasado ahora, hace tres días, a servicios especiales en la Policía Nacional. He sido nombrado por las Cortes como asesor de seguridad en un partido político. Que ha depositado la confianza en el proyecto de una policía para el siglo XXI. Para revertir la criminalidad. Que ya es cada vez más preocupante en España. Entonces tuve que ir a la Comisaría Especial del Congreso. El primer día entregué mi arma, munición, bueno, el resto del material. No sé si consciente o inconscientemente, no lo sé todavía, olvidé mi placa en casa. Mi placa, la que me identifica como policía. Evidentemente me dijeron, lo siento, Samuel, tienes que traerla al día siguiente. Tienes que traerla ya. No te la puedes quedar de recuerdo. No me la puedo quedar de recuerdo. Y, efectivamente, antes de ayer, entregué a un compañero mi placa en el Congreso. Y después de eso, tampoco se explicará muy bien por qué, me salí a un pasillo de estos perdidos del Congreso, donde estaba solo, y me puse a llorar. No sé si está bien decirlo. No sé si me deja en muy buen lugar. Pero sentir una especie de vacío por dentro, una especie de vacío por dentro, porque sientes, no tanto que pierdes a la institución, porque está tan politizada que a veces te genera rechazo. Pero pierdes a tus compañeros, a los que hace poco me han hecho una cena de despedida, a los que llevo años con ellos haciendo este tipo de servicios, que son muchas horas haciendo este tipo de servicios. Y es como una droga esta profesión. Lo que yo hago, no sé cómo serán otros ámbitos de la policía, porque yo nunca he estado yo que sea en policía científica, nunca. Me imagino que será también muy adictivo, ¿vale? Pero lo que yo hago, que es montarte en un coche de policía y responder a servicios del 091 al 112, es adictivo, créeme. Es adictivo. Entonces, lo pasé mal. Y cuando volví a mi casa, por el paseo del Prado, dirección a la carretera de Toledo, me pasó un Z de la policía con los prioritarios puestos. Sirenas, acústicos, luminosos. Y di un golpe al volante y grité, ¡vamos! Que era una forma de decir, yo quiero estar dentro de ese coche, ese es mi sitio. Así que antes de ayer fue mi peor día en la policía. ¿Y no crees que ahora a lo mejor tienes un papel en el cual puedes llegar a inspirar a muchos nuevos policías que pueden llegar a cumplir lo que tú quieres llegar a conseguir? ¿Y que eso también tiene, en cierta parte, mucho mérito? Eso me preocupa bastante, porque claro, mira lo que has dicho. Puedes llegar a influir. Bueno, de hecho lo estás haciendo. Claro, es que yo ahora cuando voy a los sitios, yo ya no hay ciudad en la que pasé con mi mujer y mis hijos, donde el coche de policía ya sea de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, que pase y se pare. Y Samuel, eres Samuel, ¿no? Sí, sí, soy Samuel, gracias por lo que haces, tal, tal. Ya no hay edificio policial. El Congreso, cuando llegué mi primera vez en el Congreso, los policías de la puerta, los policías del siguiente rastrillo, los de pasillos, exteriores, interiores, todos. No te digo todos, nueve de cada diez, ¿vale? Y claro, eso es mucha responsabilidad. Lo es. Porque te están diciendo que lo que tú haces es, se sienten reflejados, se identifican con. Y a mí eso a veces me genera mucho pensamiento crítico personal de decir, cuidado con lo que dices, estás haciéndolo bien, estás haciéndolo mal, porque muchas personas confían en lo que dices. Y claro, eso en los hombros de una persona como yo, que no soy Superman, pues a veces genera un coste. Pero yo eso lo veo, lo palpo, lo que tú dices, lo palpo, es decir, cada vez es más evidente que el mensaje ha calado. Y hasta hace cuatro días te diría que ha calado en la policía. Pero es que ha calado en la sociedad. Es que me para gente mayor por la calle que no tiene nada que ver con la policía. Es que me para el carnicero del barrio de Ávila donde voy a pasear con mi mujer y yo le digo, ¿eres compañero? Y dice, no, no, que soy carnicero, pero que te he escuchado y es que tienes toda la razón. Es que tienes toda la razón, más como tú. Y algunos te quieren colocar ya de ministro. Que te pongan a ti de ministro y digo, bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque es mucha responsabilidad. Intentaremos estar a la altura de la responsabilidad. Intentaremos estar a la altura. Probablemente te estará viendo mucha gente joven que igual se puede plantear el llegar a ser policía en algún momento, o militar, o geo, lo que quiera ser. ¿Qué mensaje les mandarías? Pues el que les mando a todos los, o ya les he mandado a todos los compañeros de prácticas que durante mi carrera profesional me han puesto para ir en el coche conmigo porque hay días que falta tu compañero, pues bueno, se llama estar de pico en la policía. Y cuando estás de pico, pues lo normal es que el de prácticas vaya con el pico. Y siempre les digo lo mismo. Digo, yo no soy quién para dar consejos. No tengo autoridad para dar consejos, no sé quién. Si quieres uno, que es el único que te voy a dar, uno, es trabaja siempre, siempre, siempre para la gente, no para los jefes. Y esto no es nada en contra de los jefes, que algunos se lo toman muy mal, porque hay muchos jefes muy buenos que trabajan para la gente, pero hay otros que no. Entonces, si trabajas siempre para la gente, no te equivocarás nunca. Pero si trabajas para los jefes y tienes un mal jefe, puedes equivocarte mucho. Puede irte bien en tu carrera profesional, puedes ir a un puesto mejor, puedes medrar, pero cuando pases los años, te darás cuenta, cuando ya superes la barrera de los 20, 30 años en la policía, que pasa a mí que me entrevisto con mucha gente mayor, jubilados, te darás cuenta de que no ha merecido la pena, no ha merecido la pena. Entonces, para no equivocarte, y a pesar de que hay muy buenos mantos en la policía, trabajas siempre para la gente, no trabajas nunca para los jefes. Anécdota divertida, la que digas, mira, es la vez que más me he reído siendo policía. Pero la vez que más me he reído no es mía, es de mi oficial, Javi, bueno, ahora ya soy inspector, perdón, que es uno de los mejores policías que he visto en mi vida, un tipo, un policía que sirve para policía, que sirve para oficial, que sirve para su inspector, que sirve para crear grupo, para crear estrategias de grupo, para dirimir conflictos entre el grupo, y casi todo lo hace bien, casi todo, y sin una mala palabra, sin levantar la voz, con mucho conocimiento, mucha formación personal, de implicación, de que me van a poner en este puesto, voy a estudiarme todo en este puesto, ¿vale? No voy a pasar por aquí como el que pasa por un tendido, no, 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 no. Es en una intervención policial, en un asalto a un chalé, un robo con fuerza, vamos, un robo con fuerza clásico, parte de atrás, zona de chalés, parte de atrás piscinas, zona de piscina, de jardín y piscina, y entraron por la parte de atrás, fueron detectados, llamaron, entramos a través del chalé de un compañero que vivía allí, a las 3 de la mañana dándole portazos, abre, 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 que estaban en la parte de atrás, en las piscinas de la parte de atrás, se pasaba de la una hacia la otra, saltando los muros, los malos saltaban, los policías saltaban, mi compañero saltaba, en una de estas se enganchó a uno de los malos y se fueron a la piscina, se fue, el malo no, se fue mi compañero a la piscina, y todavía salía, como las escenas cómicas estas de los chistes, salía con el móvil encima de la mano para que se mojara todo, menos el teléfono móvil empapado. Cuando pasan cosas así, la profesión merece la pena, porque vas a comisaría y mientras compareces, porque has hecho detenidos, la comparecencia es un continuo de reír y reír y reír, y algo para recordar siempre, ¿no? Algo para recordar siempre. ¿Cuál dirías que es la ciudad ahora mismo que más fácil puede caer de España, dentro de tema criminalidad? Barcelona, Barcelona ya ha caído, y ahora vienen detrás Bilbao, Valencia, Zaragoza, y luego Sevilla y Madrid, por ese orden. ¿Con perfiles de delincuencia parecidos o distintos? No, según llega lo que ha pasado en Barcelona, según se llega al resto de ciudades, es prácticamente lo mismo. No, no podemos, lo siento, el que no le guste escucharlo, lo siento, no podemos aceptar ciertos niveles de inmigración ilegal desbordada. No, no podemos, porque la inmigración es un nativo y porque el que más perjudica es el que viene a trabajar y que al final acaba estigmatizado sin tener por qué y le estamos perjudicando a él. Y ese, cuando hablas con él, es el que más, tú sabes la cantidad de personas, con esto de mi comparecencia famosa de las bandas latinas en la Asamblea de Madrid y demás, la cantidad de personas hispanamericanas que se acercan a mí, la última hace dos días en el centro comercial detrás de mi casa. A mí también me pasa, es curioso, pero me llama la atención como, por ejemplo, con los marroquíes no pasa. O sea, es como que se lo toman como un ataque, pero con los hispanamericanos no. Pues claro. No logro entender esa diferencia. Pues porque es cultural, porque son dos culturas totalmente distintas, porque son dos civilizaciones totalmente distintas, porque se pueden integrar muy poco a poco y de manera disgregada, pero es imposible integrar ese tipo de civilización con la nuestra cuando llegan de manera desbordada. Las grandes civilizaciones no se alían, es una mentira del zapatero este, zapatero a tus zapatos. Las grandes civilizaciones en la historia nunca se han aliado, si acaso, durante un breve periodo de tiempo y por intereses. Luego siempre han competido, siempre se han enfrentado, siempre han luchado y una ha hecho sucumbir a la otra. Siempre. Y ¿quién gana normalmente? La civilización fuerte. La que sigue apegada a sus tradiciones, a su cultura, respetando todos sus ritos. Esa es la que suele ganar. Nosotros quitamos. En París dijeron, ahora vamos a tener la educación laica. Muy bien, ¿y esto qué es la educación laica? No, que quitamos el crucifijo del colegio. ¿Y eso es la educación laica? Es decir, el cristianismo es una base moral en nuestra civilización. Europa, Occidente, es la búsqueda de la verdad y la belleza de Grecia, el imperio de la ley de Roma y la ética y la moral cristiana. Esto es lo que somos, hijo mío. Da igual que te guste, que yo no creo en Dios. Que esté de mucho que tú creas o no creas en Dios. Además que cuando tú intentas quitar una moral, viene otra a poner otra. Sí, pone otra. Y cuando tú quitas ese crucifijo, esa pared no se queda vacía. Sí, una década, dos décadas, hasta que llega otra civilización más fuerte. Y ahora no hay crucifijo, ¿no? Lo que hay son miles de niñas que entran con la cabeza tapada. Y lo que hay son comedores escolares con menús personalizados para cierta religión. Entonces, ¿dónde está la escuela laica? Yo hace 15 años ya les decía que la escuela laica no existía. Lo que pasa, como todavía no se había llegado al estadio actual, te llamaban de todo. Los seres humanos, los grupos humanos, el pueblo, la tribu, la escuela, siempre nos vamos a aferrar a algo. Ha sido así desde el principio de los tiempos. Los primeros monumentos descubiertos son monumentos funerarios. Las excavaciones arqueológicas nos dan monumentos funerarios. Monumentos que tienen la intención de trascender, de buscar la búsqueda de la trascendencia, de irnos hacia otro lugar. Siempre nos vamos a aferrar a algo. Siempre. Entonces, si tú tienes algo a lo que aferrarte, que ha constituido, en esencia, la civilización más próspera y libre, como dijimos antes, que ha conocido la humanidad, ¿por qué pretendes barrer eso? ¿Te crees que esa pared va a quedar vacía? ¿Llegará otro tipo de cosa a la que aferrarse? Cuando Goebbels ordena quitar los crucifijos de las escuelas en Alemania, no es para que la pared se quede vacía. Es para que quede el cuadro del Führer. Y por encima del Führer, nadie. Chesterton decía que si no crees en Dios acabarás creyendo en cualquier cosa. Entonces, si te vacían por dentro, si todo es relativo, si te vacían de todo lo que eres, representa el cristianismo en nuestra civilización, creas o no creas en Dios, si te vacían de todo eso, vas a acabar creyendo en un Pablo Iglesias cualquiera, en un Vendemotos cualquiera, te va a engañar cualquiera. Y ya no tendrás un referente moral real. Tendrás un papanatas de referente moral. Y a partir de ahí, todo se hunde muy rápido. Todo se deteriora muy rápido. Y es en lo que estamos. ¿Crees que se puede gestionar, en el caso de que haya un conflicto en los países europeos, por una llamada de algún líder árabe, una, digamos que una guerra civil entre la población nativa y la parte más árabe? Ahora mismo, en la mayor parte de Europa, eso es inviable, pero bien es cierto, es que tenemos dos escenarios que hay que analizar, que son Francia y Suecia, que hay que analizar con mucha profundidad. Porque yo estoy viendo ahora mismo lo de Palestina y viendo cómo está escalando todo, estás en una situación en la cual dices, ¿y si mañana dice Irán que guerra a todos? Claro, es que no es una guerra contra Israel. Es una guerra contra Occidente y cuando atentan en Palestina, están atentando en tu casa. Quieras verlo o no quieras verlo, me da exactamente igual. Israel puede tener y haber cometido cientos de errores y se le puede criticar, solo faltaba. A Israel se le puede criticar, pero Israel es una democracia en un mundo donde lo que le rodea no se parece en nada a esa democracia. No porque sea mejor, sino porque es evidentemente peor. El lugar más seguro en Oriente Medio para una mujer que quiera ser libre es Israel, pero para una mujer palestina también. Es Israel. ¿Te gusta o no te gusta aceptarlo? En la Universidad de Haifa, por hablar de una de las grandes, miles de alumnos conviven, alumnos musulmanes, alumnos cristianos, alumnos judíos, mujeres que llevan la cabeza tapada y entran al aula así, conviven sin ningún problema. El único requisito que te piden, que no es una barbaridad de requisito, es que no vayas allí a matar judíos. No es un requisito, digamos, muy rígido, ¿no? Pero la libertad que esa mujer tiene en esa universidad no la va a tener ni en su propia tierra. Entonces, no podemos juzgar a Israel y ponerla al mismo plano que jamás. Es que no podemos. Es que Israel protege a sus hijos y jamás los pone de escudo y de parapeto, los utiliza. Entonces, si hay bajas, que ya se está viendo que hay bajas, no podemos señalar a otro que no sea Jamás. Es que Jamás es el principal culpable de esto. Y no podemos comparar la mentalidad de un israelí que vive rodeado de peligros y tiende a defenderse, a llevar la defensa a su máxima expresión, porque solo durante el siglo XX, tres, cuatro guerras fueron iniciadas por países árabes que le rodean contra ellos, que sí, que las han ganado todas, porque tienen mucha potencia militar, pero ellos no las empezaron. Bueno, entonces, podemos discutir de historia, de Judea, de Canaán, para los Egipcios, lo que tú quieras. Bueno, allí ya había judíos antes de que existiera siquiera el término palestino. Pero aparte que Palestina, desde siempre, en los libros de historia, ha sido más un territorio que un pueblo. Pero bueno, que no voy a entrar en una discusión histórica, no soy una autoridad en la materia, pero no podemos comparar a Israel con Jamás. Y ahora tenemos políticos en el gobierno que, después de las masacres que hemos visto, han salido a ir en contra de Israel. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Somos el almerreír de Europa. Pero ni siquiera lo más progresista, entre comillas, claro, porque de progreso estos no saben nada. Pero ni siquiera los progresistas en el resto de Europa tienen el comportamiento que tienen aquí los socios del gobierno de nuestro presidente. Entonces, claro, una llamada a la ira en Francia, ¿qué podría resultar de ahí? Es peligroso solo pensarlo. Porque es que hay barrios ocupados, casi ciudades ocupadas enteras. Es peligroso pensarlo. Por eso los sistemas de concentración nos sirven para integrar. No han servido nunca. Y los estamos aplicando aquí en España. No han servido nunca. Tú no puedes permitir que un barrio se llene de una determinada procedencia. Esto que llamamos barrio moro, ¿verdad? Comúnmente. Porque al final vienen de un mundo fallido y acaban instalando ese mundo en tu mundo. Y vas a un barrio moro hoy y en las peluquerías solo entran musulmanes, en las carnicerías no se vende carne de cerdo, y en las terrazas de verano nunca se sienta una mujer, solo se sientan varones. Entonces han traído su mundo aquí. Pero si su mundo es bueno, ¿por qué huyen de él? No, no, no es bueno. Es mentira. Es absolutamente mentira. Para integrar hay que desgregar. Los sistemas de concentración no integran a nadie. Porque el joven que nace en ese barrio, en ese mundo, no conoce Occidente. No conoce nuestra... Si todo lo que pasa en ese barrio es lo mismo que pasa en el barrio de origen de sus padres, ¿cómo lo vamos a integrar? Cuando yo... Yo nací en el 75. En el 75, lo digo para el cámara, que antes me echó demasiados años más de los que tengo. Nací en el 75, no soy tan viejo. Y cuando yo iba al instituto, a principios de los 90, la moda esta de irse a Inglaterra, a pasar un año entero, acababas la carrera a lo mejor, o antes de empezar la carrera, vete a Inglaterra porque hay que aprender inglés. En España nadie hablaba inglés. En Europa todo el mundo hablaba inglés. Entonces vete a Inglaterra y así vas a aprender inglés. Y cuando vuelvas y haces la carrera, y bueno, ya te van a salir salidas laborales por doquier. Entonces iba el español a Londres. Se basaba un año fregando platos, que era el puesto de trabajo que le ofrecían, y estaba rodeado de tres tipos que fregaban platos junto a él, que también eran españoles. Se iba al apartamento alquilado y el que dormía con él era de Galicia. Y el de las puertas de al lado era de Toledo. Y se tareaba todo el año así. Cuando volvía no sabía nada de inglés. Pero ¿con quién te vas a integrar si siempre estás con los tuyos? Para integrar hay que desgregar. Sendenis es lo contrario a la integración. Es imposible integrar en la cultura occidental desde Sendenis. Absolutamente imposible. ¿Y cómo integras si de por sí no hay voluntad de esa integración? Muy difícil. Con procesos muy controlados. Un control de fronteras muy rígido. Nada tiene que ver el control que debas tener sobre países hispanamericanos que sobre países africanos. Pero no es juzgar a nadie. Es que somos diferentes culturas. Es que un tipo que viene de Venezuela huyendo del hambre de Maduro comparte conmigo lengua, usos sociales, música, religión. Es que a este tipo para integrarle no necesitas hacer nada más que darle un trabajo. Pero a uno que viene del África subsahariana o a uno que viene del norte de África es que no es así. No es una cuestión de racismo y xenofobia. Es que viene de un mundo y de una civilización que nada tiene que ver con la tuya. Así que para integrarle necesitas mucho más tiempo, muchas más estrategias y muchas más cosas. Si vienen poco a poco, buscando una vida mejor, es fácil integrarle. Si se descontrolan los procesos migratorios, es imposible. La emigración tiene que tener unos procesos de control. Tú vas a coger, no sé si vas a coger un avión cuando te vuelvas a tu casa, pero si coges un avión vas a pasar por un control de papeleo, de pasaporte, de DNI. Tu maleta va a pasar por un arco. Pero, y tú también, si tu maleta se detecta un cortaúñas, te lo van a quitar. Pero al mismo tiempo que te quitan a ti el cortaúñas, que eres una persona sin antecedentes y con un trabajo fijo, está entrando un barco con 100 señores. No sabemos de dónde vienen. No sabemos si vienen de hacerle la guerra a otra tribu y de haber matado a seres humanos. No sabemos si han agredido sexualmente a mujeres en sus territorios. Y se esparcen por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control. Mientras a ti te están quitando el cortaúñas. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puedes llamar a alguien racista por denunciar esto? Que no tiene ningún sentido. Ni siquiera puedes llamar racista a tu abuelo cuando siente miedo en un barrio porque sus vecinos de repente han cambiado el perfil. No siente miedo por una cuestión de raza, no odia a nadie. Siente miedo a lo desconocido. Ve que su barrio ya no es el barrio donde nació y creció. Y todo ser humano siente miedo a lo desconocido. No puedes llamar a ese señor racista porque diga oye, es que el barrio no se está cambiando. No puedes. Qué fácil es llamar racista a alguien, ¿verdad? Para hacer política. Qué sencillo. Es deshumanizar al de enfrente porque no tienes ninguna manera de contraargumentarle. Porque no sabes, porque eres analfabeto. Además le hemos cogido mucho miedo yo creo a esos calificativos. En el sentido de que en el momento que ellos sueltan el calificativo de racista, xenófobo, fascista, ya es como que se agacha la cabeza, como uff, no quiero que me llamen eso. Ha sido así durante mucho tiempo y yo creo que eso está cambiando ahora. Está cambiando. Ahora hay más batalla cultural y hay cierto espectro de la sociedad que ha decidido decir basta. Y te lo dice un asturiano, que siempre yo soy asturiano, de la cuenca minera. Y claro, han acabado con todo. Minería, industria, la siderurgia que teníamos. Han acabado con todo. Y siguen gobernando. Y tú te tienes que preguntar por qué. Yo me tengo que preguntar por qué. Porque yo he estado dentro de esa especie de secta. Yo de joven, yo soy hijo de minero, neto de minero, sobre mí me he nacido en la cuenca minera. Tú sabes la cuenca minera, en términos revolucionarios, muy de izquierdas, he crecido con esos patrones. Luego ya leí, viajé. Y claro, uno conoce el mundo y entiende que es posible que no se estén engañando. Pero yo siempre he dicho de Asturias que Asturias volverá a ser lo que era el día que los asturianos pierdan el miedo a que les llamen fachas. Hay un miedo atroz a que te llamen fachas. Tú puedes estar defendiendo la verdad más absoluta y más coherente del mundo en tu casa, pero como esa verdad pueda derivar en que te llamen facha en el chigre, en el chigre tú no dices ni mu. El día que perdamos el miedo a que nos llamen fachas, ese día volveremos a ser lo que fuimos, porque efectivamente hay tal capacidad de coacción social, pero que lo ves a todos los niveles, ves a Sabina, cualquier persona que haya sido de izquierdas toda su vida, con 90 años te dice, no, no, creo que tenga 90 años, son los que tenga, te dice una frase fuera de la línea argumentativa del poder, y está fuera. Se ha cargado toda su carrera. Toda, toda, te liquidan, te liquidan. Un actor que dice, no vuelve a hacer una película, es señalado inmediatamente, es la muerte civil. Gracias a Dios, no estamos en los sistemas comunistas del siglo XX, no te llevan detrás de una tapa y te pegan un tiro, pero te matan civilmente. Entonces, claro, ¿quién estás dispuesto a asumir ese coste? La gente tiende a adaptarse como método de supervivencia. Jordan Peterson decía que lo que tenemos que aprender del nazismo es que el nazi eres tú. Miles, millones de alemanes callaron cuando sacaban a su vecino por miedo a que si lo criticaban, los siguientes es salir por la puerta de atrás, eran ellos. La gente tiende a adaptarse como método de supervivencia. Mira el País Vasco, mira el País Vasco, años 80. Te ponías tu arete ese que se ponía en todos los abrichales, la pelo abacinilla ese, vía libre, vete a tomar chiquitos. Ahora, ponte una camisita a cuadros, vete el domingo a misa y llámate Miguel Ángel. Dos tiros por la espalda. ¿Qué joven va a querer ser Miguel Ángel? ¿Quién? Los jóvenes quieren ligar, salir, irse de chiquito, reírse. La adaptación como método de supervivencia es una constante en la humanidad. Hay que tener mucho miedo, hay que tener mucho valor para enfrentarse a esa ecuación. Antes hablábamos del tema del tráfico humano. Yo creo que es un tema que se hay que tratar bastante más. No sé si has visto toda la polémica que ha generado esta película de Sound of Freedom. No la he podido ver todavía y tengo ya ganas de verla. Pero, ¿por qué crees que ha generado tanta polémica hablar de todo esto? Bueno, porque ciertos tabús, por el control que existe desde el poder político de todo tipo de comunicación que pueda tener una derivada que le suponga a ellos cierto coste. Porque quieren controlarlo todo y ya está. Porque nos han puesto una agenda. Porque nos han puesto una agenda y esa agenda te dice de lo que tienes que hablar. Y tú ahora tienes que hablar de cambio climático, de perspectiva de género y de vehículos ecosostenibles. ¿Te has enterado o no te has enterado? Y como te pongas a hablar de algo que no sea eso, te crucifican. Y te crucifican porque la agenda ya te la han hecho. Y tú eres un esclavo. No estás aquí para opinar. Estás aquí para obedecer. Entonces, ahora hay una serie de ítems que son de los que tienes que hablar y más vale que te empapes de ellos. Porque el mundo se va a acabar por mi maldito coche de diésel. Y punto. Y si no dices eso, te crucifican. Entonces, cualquier persona que esté buscando dentro de su mundo interior, por lo que sea, porque quiere la paz interior, porque siente que necesita hacerlo, buscar un ítem diferente de eso, por mucho, ese ítem suponga una injusticia manifiesta, y cualquier persona que quiera implicarse en las cosas que de verdad nos deberían importar, que de verdad nos deberían importar, si esas cosas no están en esa agenda, que han marcado unas élites político-económicas, dicen, ¿este quién es? ¿Este quién es para venir aquí a oponerse a lo que nosotros hemos dicho? ¿Qué es lo que hay que decir? Pues claro, pues es lo que es. Y así estás. Pero como hablamos antes, yo creo que estamos en una etapa de contra. Yo creo que estamos empezando una etapa contrarrevolucionaria. Es decir, cada vez hay más gente que se ha cansado, dicen, no me apetece hablar de cambio climático. No me da la gana. Me apetece hablar de esto, mira. De estas personas, de la trata de blancas, de cualquier otro... Me apetece hablar de esto porque lo considero un problema importante. Y tu maldito chubasco de ayer, que al parecer es por mis cinco a mil, pues no lo acepto y no me apetece hablar de eso. Ya está. Y yo creo que estamos en el principio de esa etapa. Creo que sería bueno que esa etapa cada vez tuviera más voces. Es que yo creo que está muy invisibilizado, por ejemplo, el tema de la trata de blancas y demás. Porque no se palpa, no se ve. Es como que pasa por debajo de la sociedad y hasta que no viene alguien y pone una cámara de esto está pasando con niños, con... Yo creo que la sociedad no tiene conciencia de que esto ocurre. Fíjate, la trata de blancas, ¿por qué se llama trata de blancas? Nosotros tenemos... Europa, para mí, es el continente menos racista de la Tierra, el menos. En África, el racismo llega a cuestiones tribales de un pueblo con el pueblo de al lado. El odio y el acabar matándose a machetar. Es que entre ellos son tremendamente racistas. Todo lo que es el Magreb con el sur... Exacto. La mítica... El mítico Black Lives Matters, que tiene su germen en aquellos 80, en los principios de los 90, en el incidente de Rodney King, antes el de Natasha Williams, pero bueno, el de Rodney King, que se hizo mucho más... Porque era mucho más aprovechable que el de Natasha Williams. Es decir, en el mismo periodo de tiempo, en Los Ángeles, una dependiente norcoreana le pega un tiro en la cabeza a una niña de 12 años. Un tiro en la cabeza. Que ve todo Estados Unidos, porque está grabado el vídeo. Porque creía que se iba a ir con un paquete de galletas sin pagar. Cuando la niña tenía el dinero en la mano. Una niña negra. Y eso, ¿qué impacto genera a nivel mundial? O a nivel en Estados Unidos. Una semana más tarde, un delincuente es perseguido por un grupo de policías, es zapaleado por un grupo de policías, Rodney King, también se graba, porque lo graba un chico que está del otro lado de la acera. Y me parece, después de la llegada a la luna y del asesinato de Kennedy, el vídeo más visto de la historia de los Estados Unidos. La niña Natasha, no. El delincuente, sí. ¿Por qué? Porque el delincuente que no llegó ni a morir, que acabó cobrando una indemnización millonaria y acabó muerto en una piscina ahogado de la droga, el delincuente era a manos de la policía. Pero la Natasha era de una norcoreana. El Black Lives Matter ya nace con una mentira. Los primeros problemas que hay en Los Ángeles no son una guerra entre policías y negros. Es una guerra entre negros y coreanos. Cómo habían ocupado las tiendas de los barrios de los negros, cómo estos se resistían, cómo se habían producido muchos enfrentamientos, hay una canción incluso de Ice Cube, que no recuerdo el nombre de... pero está relacionada con los coreanos, en la que se les pide que ir a por los coreanos directamente. Se habla de violencia contra los coreanos. Coreatown, abiertamente. Todo nace de una mentira. El racismo es el racismo. Hay personas racistas en todos los sitios, en todos los territorios, por nuestra formación, por el nivel al que hemos logrado llegar en Occidente, en Europa. Aquí somos menos racistas que en el resto del mundo. Y la trata de blancas, no se llama trata de blancas porque sí, es porque los piratas bereberes y porque guerreros del norte de África secuestraron a miles de mujeres blancas europeas y las llevaron a su continente a que fueran esclavas sexuales. Miles y miles y miles. Pero nadie parece que las... Sin embargo, yo tengo que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Y arrodillarme en un campo de fútbol? ¿O algo? Porque no sé quién en Estados Unidos yo tengo que pedir perdón. ¿O por la hispanidad tengo que pedir yo perdón? ¿La primera vez que una reina, la mejor reina que ha conocido la historia, reconocía a los conquistados, reconocía que los conquistados tenían los mismos derechos que los conquistadores, que les puso el mismo estatus, la primera vez que no los trató como esclavos, que fue la reina Isabel, la hispanidad, que es una obra magna, llevarle universidades a donde tenían sacrificios, donde cortaban las cabezas de los vecinos de al lado y las ponían en púlpitos. Nosotros llevamos universidades, que nosotros hicimos un genocidio, pero ¿tú te has paseado alguna vez por Hispanoamérica si el 80% de la población es nativa o es indígena o mestiza? No solo no los matamos, sino que nos mezclamos con ellos. ¿El genocidio acaso se haría en Norteamérica? Vete a buscar indios, a las reservas. Y yo tengo que arrodillarme por eso. Yo, por esa obra magna, yo, y entonces los del norte de África, por los piratas bereberes que rotaban a miles de mujeres y las secuestraban para placeres sexuales, ¿por qué no se arrodillan ellos? ¿Por qué no se arrodillan ellos? No se puede analizar la historia con los ojos de un chaval de 18 años, Wok, o un profe de la universidad complutense, medio boborolo, que tiene la cabeza llena de paja y le permitimos ser vicepresidente. Pero esto, ¿cómo va? No, no se puede. La historia hay que analizarla en su contexto y ya está. Y si no la sabes analizar en su contexto, no la sabes analizar. ¿Por qué no hay formalmente una mafia en España? Al igual que en otros países como Italia, Rusia, una mafia como institución, clásicamente, por así decirlo. Bueno, ¿por qué no hay un formal? Me gusta la pregunta y la vamos a improvisar. Vamos a... Déjame pensar 30 segundos. Es que piensas en otros países y tienen como una estructura de una mafia consolidada y en España no tienes como ese... Lo tengo en la cabeza. Sí, mira, ahora mismo, según el último informe, no me acuerdo qué es la agencia que lo emitió, pero somos el país que más ha crecido en términos de crimen organizado, ¿vale? Es decir, que somos un país silente, silente, pero que está, que el crimen organizado está. Todo lo que te refieres es una mafia autóctona, la mafia italiana, vamos a decirlo así, ¿no? Autóctona de un territorio que controla un territorio y que es clásica ese territorio. Correcto. Yo creo que tiene que ver con que fuimos los últimos... Claro, las dictaduras tienen muchas cosas malas. Bueno, la mayoría de las cosas son malas, una dictadura, evidentemente, pero luego tienen otras cosas buenas. Por ejemplo, el control social, es mucho mayor y para muchas cosas es malo. Para otras, como la implementación de una mafia, no es bueno, evidentemente. Somos el último país en salir de una dictadura. Eso marca, marca, marca. Te digo, el último país de Occidente, no hablo de los países del Este que salieron más tarde, en el 89, en la 90, en la caída del muro, pero digamos que Franco se murió en el 75 y para ese día Francia, Italia, Inglaterra, ya eran democracias, ¿vale? Eso yo creo que ha influido. Eso yo creo que ha influido. Italia tiene una historia muy particular, un nacimiento de la mafia en el sur de Italia muy particular, con mucho éxito, muy poco tiempo, que además logran hacer transaccional en una época donde todavía no existía el globalismo. sin embargo, la inmigración masiva a América logra que se imponga también en América, es decir, que el éxito se duplica, la cantidad de dinero generado se duplica y todo tiene mucho éxito en muy poco tiempo. La mafia rusa tiene más que ver con un sistema político anquilosado, absolutamente, que se derrubía y se derrumbaba y cuando no hay una autoridad firme aparecen otro tipo de autoridades que se imponen, que generalmente son los grupos criminales. Eso tendría que estudiar por qué en España no, pero creo que estamos en peligro ya no de una mafia autóctona, ya no estamos en ese escenario criminal, es decir, ni siquiera si Italia se pudiera resetear, hoy en día no habría mafia italiana, hoy ya sería imposible. Ahora somos un mundo global, las mafias son muy diferentes y yo creo que en España corremos un riesgo de grupos criminales organizados más silentes que la mafia, que es muy conocida, pero que están ahí. En Países Bajos creo que está pasando con el tema del narcotráfico. En Países Bajos hay un peligro ya no silente sino constatado, un peligro constatado y al final todo deriva de lo mismo. La autoridad, esa autoridad solo si se puede imponer por la fuerza. Qué feo queda esto, es verdad, qué feo queda esto. Esto lo dices en la Complutense y te echan de la asamblea. ¿Qué creen en la reinserción? Claro, te echan de la asamblea claramente, vamos. La asamblea que ellos creen que es un método de perfeccionamiento de la democracia y la asamblea es un método de localización de la disidencia. La asamblea no tiene otro leitmotiv que es que uno o dos que son los que tienen el megáfono hablen y el resto obedezca porque cuando estás en un grupo humano muy poca gente se atreve a hablar, se atreve a alzar la voz y los que se atreven a alzar la voz ya están localizados como disidentes. Ese es el fundamento de la asamblea, no mejorar la democracia. Pero bueno, por ir al tema, la autoridad solo es autoridad si se puede imponer por la fuerza. Esto queda feo y para eso tienes a tu policía y a tu ejército. Cuando no consientes, cuando no permites, cuando pones trabas, cuando cuestionas cada actuación policial con vídeos manipulados donde solo se ve la última parte, los últimos dos minutos, la parte represora, pero no se ve lo que hay antes de esa parte represora, cuando esto lo elevas ya a nivel mediático, es decir, muchos periodistas hacen eso, lo elevas a nivel político, es decir, miembros incluso del gobierno no cuestionan permanentemente esa autoridad, si no la puedes imponer por la fuerza, la pierdes. En el momento que la negocies, la pierdes. Ya está. Y cuando la pierdes, nunca se queda en el limbo. Siempre la gana alguien. Y ese alguien son los lobos. Es la Saría, es la mafia, son los grupos organizados, siempre la gana alguien. Si tú no la impones en un territorio, es cuestión de tiempo, muy pocos años, en que ese territorio acaba imponiendo otra autoridad. Y eso es una zona no go. Eso es una zona no go. Una zona no go es una zona donde la autoridad tradicional de Occidente, jueces y policías, ya no existe. Y se ha impuesto una nueva autoridad. Una nueva autoridad que dependiendo de donde sea la zona no go, puede ser una banda criminal, puede ser un grupo mafioso, o puede ser un grupo radical a la Saría. Pero eso es una zona no go. Por eso es tan importante defender aquellos que mantienen la autoridad. Y lo siento, para mantener la autoridad vas a ver escenas violentas. Va a haber que utilizar la fuerza. Lo siento, ojalá pudiera decirte, hay tanta gente en las instituciones que es pacífica, ¿verdad? Yo las oigo hablar a estos ministros, ministras y ministres que tenemos, ¿verdad? Entonces salen allí alguna de ellas, yo que sé, he oído alguna vez a Belarra o a una de estas con este currículum tan inmenso que tienen, en todo, ¿verdad? Capacidad empresarial, creación de empresas, libros escritos, una barbaridad. Y las hemos permitido gobernar el país. ¿En los creados? Sí, sí, todo. Y dice, no, yo es que estoy en contra de la violencia, soy una persona pacífica, dicen. Digo, vamos a ver, hija mía, ¿tú qué capacidades tienes para la violencia? ¿Tienes armas? ¿Uso de armas? ¿Has aprendido a manejarlas? ¿Enfrentamientos armados? ¿Has utilizado la violencia muchas veces en tu vida? ¿Has pertenecido a una fuerza al cuerpo de seguridad? ¿Tienes experiencia de combate? ¿Haces deportes de combate? Nada, absolutamente nada. Entonces tú no eres pacífica, tú eres inofensiva. Hay una diferencia abismal. Pacífico soy yo, que sé manejar armas de fuego y me he enfrentado, he tenido enfrentamientos violentos muchas veces durante mi vida. Tengo ciertas herramientas para la violencia, pero decido no utilizarlas, a no ser que sea mi propia defensa o la de terceros. Decido no utilizarlas, prefiero dialogar contigo. Yo puedo decir que soy pacífico. Ione, tú no puedes, tú eres inofensiva. Y el problema es que cuando la sociedad es muy inofensiva, los lobos campan a sus anchas. Los lobos campan a sus anchas. Ya lo decía Grossman, no es un insulto, es una manera de dividir la sociedad en términos de procesos de violencia. Grossman, que es uno de los mayores expertos en violencia del mundo, decía que la sociedad está dividida en ovejas, lobos y perros pastores. La inmensa mayoría de la sociedad son ovejas. No tienen ninguna capacidad para la violencia, no la necesitan, creen que el Estado va a suplir esa carencia. ¿Por qué? Porque tienen sus vidas, tienen que ir todo el día a la carnicería, al bar, a la peluquería, a trabajar. Eso es lo que Grossman denomina ovejas. Hay una parte pequeña de la sociedad que sí tiene capacidad para la violencia y decide utilizarla para beneficio propio. Esos son los lobos. Frente a esos, tenemos que tener otra pequeña parte de la población que también tengan capacidad para la violencia y a los que se les permita utilizarla. Esos son los perros pastores. Si atas a los perros pastores, los lobos harán el resto del trabajo. ¿Crees que hay un peligro con el tema del fentanilo en España? Sí. Viendo un poco cómo está la situación en Estados Unidos. Sí. 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 Porque Estados Unidos es el país que los porta a todo. Pero que los porta a todo, todo. El cine, la comida, la industria y el crimen. Y lo que pasa en Estados Unidos, de hecho, la inmensa mayoría de estas estupideces que se ven en nuestras universidades nacen de los laboratorios universitarios de los Estados Unidos. Y el fentanilo está pegando muy fuerte en Estados Unidos. ¿Existe un riesgo de volver a vivir una etapa como la de la heroína de los años 80? Tenemos más información, es cierto, ¿vale? Eso es un resorte de defensa que tenemos. Pero existe un riesgo. Porque este tipo de cosas se... Yo he visto ya un reportaje en Barcelona de que puede haber ya algún caso. No te lo introducen toma fentanilo. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo tiene YouTube hasta el drogo dependiente y ve, esto no lo puede tomar porque mira dónde me lleva. Pero te lo cortan un poquito y en la siguiente dosis de lo que te den te meten algo. Y la persona que lo recibe dice, esto me ha gustado, dame más de esto y te meten otro poco. Y llega un momento en el que dices, ¿pero esto qué es? Pues mira, esto es esto. Y ahora ya o tomas esto o tu vida va a ser un infierno. Tenemos la experiencia de la heroína, ¿vale? Vamos a creer que la vamos a saber utilizar. Vamos a creer, vamos a rezar porque nuestras élites la van a saber utilizar. Pero el peligro está, el peligro es latente y real. La pregunta es cómo una droga que en sí es del entorno médico, que cualquier médico te puede decir esto no es algo de la calle, esto no es algo que haya salido de un tío que se haya puesto a hacer formulación, sino algo que viene del entorno médico que se utiliza a niveles de anestesias muy fuertes, ¿cómo ha llegado a la calle eso? La pregunta es buena. Es que vivimos, claro, el mundo actual ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Yo siempre digo que los avances de los últimos 20 años en términos tecnológicos, en términos de autopistas de la comunicación, se necesitarían cinco siglos hace tiempo para lograrlo, ¿no? Entonces ahora, para lo bueno, eso es muy bueno, es que tú y yo nos sentamos aquí y un tipo en Pekín nos puede estar viendo, eso es muy bueno, ¿no? Pero para lo malo también es muy malo. Entonces la corrupción se ha instalado en todas las capas de la sociedad. Las farmacéuticas no dejan de ser grandes multinacionales también y una gran multinacional evidentemente tiene una visión sanitaria de lo que es mirar por la población, pero también tiene una visión económica empresarial que a veces pues no es lo mejor. Es difícil, es difícil analizar ese problema porque estoy seguro que para llegar, para que eso llegue a la calle, para que eso llegue al Smith de turno de Oklahoma, es verdad, que está allí el pobre hombre tirado en la calle, por encima de eso ha habido un proceso de corrupción que implica élites políticas, que implica élites económicas, que implica multinacionales también, porque no vamos a decirlo, y que es difícil de analizar aquí tú y yo sentados en esta mesa, que habría que hacer un trabajo de campo grande. Es que hay un salto de, vale, tengo problemas en Estados Unidos con los opiáceos a pasar el fentanilo, es un salto enorme. Pero no es solo que sea enorme, es que ha sido muy rápido, o a mí me parece que ha sido muy rápido. Extremadamente rápido. Y porque ha sido muy rápido, desconfío de que el proceso sea natural, desconfío, no tengo, no tengo, soy una persona, no tengo pruebas aquí para decir, el presidente de Estados Unidos está venerando a su población, no soy un conspirano que además, no entro dentro de esa, pero sí tengo cierta desconfianza, cierta desconfianza a que el proceso que es grave y es peligroso haya sido tan rápido. Me cuesta creer que haya sido tan rápido. Es que hay barrios y ciudades en los que, según los vídeos que nos mandan de Estados Unidos, parece el apocalipsis zombie. Parece la serie esta que no me acuerdo de su nombre. The Walking Dead. Parece el Walking Dead. Parece el Walking Dead. Y tiendo a desconfiar de ciertas élites cuando eso sucede así, porque a veces hay ciertas intenciones detrás de anestesiar a cierta parte de la población por los motivos que sean. Entonces, no sé, no tengo la capacidad todavía de análisis suficiente para dar una certeza sobre esto. Tengo dudas, muchas dudas, pero ninguna certeza. Hablaban de intentar acabar con todo el problema de los homeless que tienen en Estados Unidos, soltando el fentanilo. Qué duro, qué duro. Qué duro. Sí, sí, es duro, pero... Qué duro. Pero yo siempre he dicho que hay que analizar todo. Toda teoría debe ser analizada. Es decir, no vale aquí, no, tienes que... El poder te dice que solo puedes hablar de esto y no, 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 no. Si eso existe como teoría hay que analizarla, por muy dura que sea. Y si luego no es, perfecto, mejor para todos porque reconocer eso es de una extrema gravedad. Pero yo sería partidario de hacer todo el análisis posible porque vivimos en un mundo y yo ya no me fío de nadie. Yo ya no me fío de nadie. Es surrealista lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Sí, sí. Es un nivel de acontecimientos. Sí, demasiado rápido todo, ¿verdad? Demasiado como que estoy... Y esto también lo ha dicho Bukele, ¿verdad? Bukele cuando habla del crimen y va a Estados Unidos les duele, les duele lo que les dice. Pero dice, el deterioro tan rápido de ciertos territorios, la degradación criminal de ciertos territorios, Bukele dice, no me creo que sean espontáneos. Esto es porque el poder quiere que esto sea así. Tiene que haber cierta parte de complicidad si no es absolutamente imposible. Y además él tiene, él no soy yo, yo no soy ninguna voz autorizada, él sí. Él ha revertido los niveles de criminalidad de manera abrupta en muy pocos años. Es decir, él tiene autoridad para decir, yo sé que esto se puede hacer y también sé que si no lo haces es porque eres cómplice. También puede ser porque en el caso de que se produzca un caos el gobierno tiene más capacidad de intervenir y por esa parte de recortar libertades o de tener, digamos, que más atada a la población. Entonces, si buscas una excusa que genere inseguridad y miedo a la gente tú tienes capacidad de intervenir a la gente. Uf, el miedo es un arma peligrosísima y peligrosísima. El miedo es un arma poderosísima. Bueno, lo hemos visto hace poco con el COVID. El miedo es un arma peligrosísima y poderosísima y evidentemente hay ciertas ideologías políticas que sobreviven muy bien al caos, que salen reforzadas, de hecho, diría yo, del caos y cuyo argumentario y cuyo plano real no se parecen en nada porque aquí tenemos el gobierno más progresista de la historia, como todo el mundo sabe porque nos lo dijeron ellos, que no querían una ley de seguridad ciudadana porque era una ley mordaza, pero que es el gobierno que más ha utilizado una ley de seguridad ciudadana en la historia de nuestra democracia. Entonces, estas cosas hay que analizarlas y hay que verlas con perspectiva. Era un gobierno de welcome refugees que señalaba como racistas a todos los que veíamos un problema en los procesos desbordados y que llamaron, de hecho, de evoluciones en caliente, siempre le ponen nombres malos a todo lo que ellos no quieren, de evoluciones en caliente a los rechazos en frontera y nos decían que eso era inaceptable, pero es el gobierno con más rechazos en frontera en la historia de nuestra democracia. Solo el asalto a Ceuta, bueno, es una barbaridad ya. Entonces, entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que defienden y luego lo que utilizan para los sistemas de control de los que tú hablabas, ¿cómo se sale de esta? Tenemos un problema muy grande porque la mitad de la población en España no juzga a sus líderes por sus actos, los juzga por sus ideales, por lo que te dicen que van a hacer. Es decir, política de gestos. Sí, sí, de gestos. Yo vengo aquí a acabar con el hambre, pero es que llevas cuatro años aquí y el hambre se ha duplicado. No lo juzgan por eso, por haber duplicado el número de hambrientos. No, no, no. Que es que este tipo al que yo voto dice que va a acabar con el hambre, pero ¿cuándo va a acabar con el hambre? Entonces tenemos un problema con eso, tenemos un problema muy grande porque parece que la mitad de la población está anestesiada. Entonces tienes un gobierno que fracasa en todo, en lo económico, en el control de la pandemia, que te suelta violadores por la calle cuando tiene un ministerio específico para evitar ese tipo de cosas, que hace todo tipo, comete todo tipo de tropelías, que habla contra la corrupción y cambia el código penal para beneficiar a malversadores, para beneficiar a corruptos, que te habla contra esto y luego amnistía a esos propios, que te habla de clasismo pero hace unas leyes y amnistía a unos políticos en función de lo que son por determinados delitos pero no a otros ciudadanos de a pie y la gente le da igual porque han llegado a unas elecciones. ¿Y quién ha juzgado a esta gente por lo que ha hecho? De la mitad de la población no. Es evidente que la mitad los ha juzgado por lo que dicen que van a hacer o por aquello en lo que creen, por ideales, es que los ideales están muy bien pero lo que han hecho es lo que han hecho, hijo mío, es lo que han hecho, está ahí, es palpable, es evidente. Pero tú imagínate ser Pedro Sánchez y decir, puedo mentir, puedo hacer lo que quiera, puedo engañar a la gente y aún así me siguen votando, saco un mejor resultado y puedo llegar a gobernar y continuar gobernando. O sea, te sientes invencible. Es una sensación de omnipotencia absoluta. Yo no me quiero imaginar ser Pedro Sánchez, eso para empezar porque creo que es lo peor que le ha pasado a España en la democracia. Lo más mediocre, lo más, no sé, Sánchez es yo mime conmigo y todo lo hace para Sánchez y para estar 10 minutos más vendería... Yo creo que trasciende la ideología, o sea, Sánchez, su ideología es el mismo. Nada, yo ya no le he hecho la culpa al socialismo. No, no, esto es Sánchez. Esto es Sánchez y Sánchez, como decimos en Asturias, sería capaz de vender a quien sea por un plato de lentejes, es decir, que vende por medio hora más en el poder, vende lo que sea y negocia y pasta con quien sea, aunque esas manos estén manchadas de sangre. Y luego hay que entender que sus socios vienen de donde vienen y son lo que son. Y la violencia en parte de sus socios es un hecho fundamental para definirlos. Ahora estamos con lo de jamás, pero también está el País Vasco, ETA, y lo que están haciendo ahora con Bildu. Podemos, Podemos, la candidata a la alcaldía de Ávila de Podemos se descubrió a mitad de la campaña que había estado condenada por homicidio en los años 90. Lo lógico, lo racional, sea del partido que seas, ni de izquierda ni de derechas, aparte inmediatamente a esa candidata, mandaron a Chenique a reforzarla y a decir que había matado a su entonces pareja porque era un machista y porque le pegaba que luego tuvo que la familia denunciar otra vez. Oye, mi hijo no ha estado nunca, está muerto, pero nunca ha estado condenado por esto que dice esta gente. Esa gente acepta la violencia cuando la violencia la aplican los suyos y la critica cuando la aplican los de enfrente y las personas sensatas no pueden aceptar eso. Si el partido al que yo voto en mi ciudad se descubre que la candidata ha estado condenada por homicidio y mi partido no cesa inmediatamente a esa candidata, no vuelvo a votar ese partido. ¿Pero cómo voy a votar? Tengo unos principios éticos y morales que rigen mi vida. Claro, ¿ellos qué tienen en lugar de principios éticos y morales? Relativismo absoluto, todo relativo, aquí todo relativo, nada, los trascendentales ya no existen, que diría mi queridísima y mi articulista favorita Esperanza Ruiz. Los trascendentales, aquellos que considerábamos sagrado, que era así porque sí, esto ya no existe. Ahora pasa, puedes sentirte lo que sea, un caimán del Amazonas, soy un caimán del Amazonas, tatúame aquí una cresta de caimán y respétame que soy un caimán del Amazonas, pero hombre, respétate tú primero, yo qué sé, no, no, que no, que yo te respeto y tú puedes ser un caimán del Amazonas, pero no me pidas que comparta tu visión de la vida y del mundo porque no la comparto, porque no, tú puedes creértelo, yo te respeto, pero yo no creo que tú seas un caimán del Amazonas, lo siento mucho, tú eres Manolo y te conozco de toda la vida, ¿sabes? No existe nada ya sagrado, hemos perdido la noción y la diferencia entre el bien y el mal, ya no existe aquello, hace 50 años... Es lo que ocurre con el relativismo. Claro, el relativismo. Es un absurdo que ya acaba con un absurdo mayor y un absurdo mayor. Y ya estamos en la vida de Brian, estamos en la película y la película ya no es una película, es tu vida. La película de vida de Brian o aquí, estas películas que hacía Berlanga, esto ya no es una película, esto ya es la vida real y tú ves ahora pasajes que están sucediendo en la vida real y que se toman como algo serio y que no puedes criticarlo ni oponerte a ello porque te cercenan civilmente que son pasajes que causaban risa en las películas de la vida de Brian y de la escopeta nacional y de todas estas cosas. Es un mundo, es un mundo, efectivamente, el relativismo, qué malo es que se imponga el relativismo, qué malo es que nos cercenen nuestros principios, nuestros valores, nuestra ética, el lugar de donde viene nuestra ética, qué malísimo es para la sociedad, lo estamos sufriendo. Voy a ir zanjando ya, Samuel, llevamos unas semanas un poco complicadas con el tema del terrorismo y demás, ¿hay signos de preocupación respecto a la situación en España, respecto al terrorismo? La gente tendría que estar preocupada porque a mí me llega mucha gente que dice joder, Víctor, me da miedo a lo mejor salir este fin de semana, me da miedo coger el tren, ¿hay realmente una preocupación palpable? Mira, a mí, claro, es fácil que te acusen de él ahora mismo si hablas de esto, ¿vale? Pero yo creo que sí que hay que estar preocupados, el mundo está cambiando muy rápido, la amenaza la tenemos dentro de nuestra casa y habría que estar preocupados y eso no significa alarmar. Yo lo que quiero es que mis dirigentes informen, informen a toda la población, informen con la verdad porque somos adultos y sabremos gestionar esa verdad, sabremos, si ni siquiera es una cuestión de buscar culpables, es una cuestión de tener toda la información de lo que nos puede pasar. Ahora mismo se acaban de suspender los MTV que iban a celebrarse en París y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué se suspenden los MTV a la vez que se cierran seis aeropuertos? ¿Será porque tienen información o inteligencia que implique que no están muy seguros de lo que pueda suceder en esos aeropuertos? Vale, y si la tienen ¿por qué tienen que saberlo Lady Gaga pero no el carnicero de Marsella? ¿Por qué el carnicero de Marsella que también puede coger un avión no tiene también esa información de parte de su gobierno? Es que no paga impuestos el carnicero de Marsella, es que solo los paga Lady Gaga. Está bien proteger a los artistas y proteger a los cantantes, pero hay que proteger a todo el mundo. Entonces yo solo le pido a mi gobierno que me dé información real y fiable de lo que puede pasar y ni siquiera le voy a echar la culpa. Si un lobo viene a atentar aquí yo no le voy a echar la culpa a Pedro Sánchez, pero quiero tener información. No quiero que a todos aquellos que pretendan dar información se les señale y se les diga eres un alarmista, eso no se puede hacer, no, no, no. A mí infórmame de verdad si yo soy un ciudadano de París quiero saber por qué se han suspendido los MTV. ¿Por qué? Porque mi vuelo no se ha suspendido y nadie me ha llamado para que se suspendiera, pero el mismo día que yo salgo en avión los artistas no vuelan y seis aeropuertos se cierran. Y en teoría eso es una gala de premios que tendrá una seguridad extrema. Enorme, enorme. Yo tengo mi opinión personal, ¿vale? No es un facto, es una opinión. Yo creo que tendrían, que tenían miedo a los, no pueden tener miedo a la gala, la gala está dotada de unos niveles de seguridad que la hace infranqueable. Tenían miedo a los aeropuertos. Es mi opinión personal. Pero si tienen inteligencia y información para tener miedo a los aeropuertos, que el carnicero de Marsella, que el peluquero de París también la conozcan. Es una obligación del gobierno no tratarte como un niño, sino darte información real y veraz. Y si no, es un mal gobierno. ¿Qué diferencia hay entre una alerta 4, una alerta 5 y una alerta 4 reforzada? Porque yo creo que Estorcillas está hablando mucho de ello y no se sabe exactamente cuál es la diferencia entre las tres. El miedo. El miedo del gobierno a subir. La alerta 5 implica una cosa, despliegue militar. Algo que ya está desplegado en París desde hace años. Algo que tienen también en otros países europeos desde hace años. Bien, lamentablemente, y esto es otra opinión personal, creo que los socios del gobierno no aceptan el despliegue militar. Anteponen el discurso antipilitarista. Empezamos hablando de esto. ¿Cómo puede tener? Es que no tiene ningún sentido. Empezamos hablando de esto. Se trabaja para proteger discursos políticos y estructuras de poder y no para proteger ciudadanos. ¿Verdad? Fue nuestra primera pregunta en esta charla. Bueno, pues esto es igual. Ellos tienen un discurso frente a lo militar. Entonces no quieren ver militares en las calles y anteponen ese discurso a la protección de los ciudadanos. ¿Qué miedo hay a subir la alerta 5 tal como está Europa ahora mismo? Estamos viendo cada cuatro horas un atentado. Sea más grave o menos grave. Israel, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está ahora la franja? Hombre, ¿qué mejor escenario para subir una alerta que este? Entonces, ¿por qué no lo subimos? El 5 solo es un número. No lo subimos porque el 5 implica desplegar militares. Cuatro, cuatro reforzados. Sí, que hay ciertos puntos críticos que se refuerzan más, ¿verdad? Y que hay que tener. Pero la presencia militar para eso, para revertir la criminalidad, no. Los militares no los puedes desplegar para eso. Pero para proteger puntos críticos tienen un éxito contrastado. Y por lo tanto, eso liberaría a cientos de policías para proteger labores de seguridad ciudadana y también para protegernos de este tipo de lobos que están atentando en Europa. No es una mala idea. Alguno me dice, me ha criticado por una intervención televisiva de ayer en la que dije algo parecido a esto. Les ha dado tiempo a criticarte. Sí, 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 al dos o cinco minutos de que lo digas. No tienes ni idea, eres un ignorante. Bueno, a ver quién me habla, igual es una eminencia. ¿Qué va? Es la pan de turno, la de barrio. Y dice, no tienes ni idea, eres un ignorante. La alerta 5 es solo después de un atentado terrorista masivo como la Ramblas o de... Bueno, pero esperemos a que haya en vez de evitarlo. Mire usted, señora, así como idea loca, así como idea loca, mía, que yo no tengo ni idea, igual es mejor poner la alerta antes de que nos maten a 100 personas en los trenes que ponerla después como idea loca, si a usted le disgusta, si a usted le ofende. Hablamos de sacar a los militares como si fuera a sacar a los leones en la calle. Exactamente, exactamente. No sé. Pero cuando uno tiene un discurso antimilitarista, cuando uno no quiere a los ejércitos porque no sé quién nos va a defender, luego de estos lobos si no hay ejércitos, pues claro, luego decir ahora que lo estamos pasando mal saca a los militares a la calle, no casa. Con tus votantes eso puede tener un coste, ¿verdad? Y vamos a asumir un coste, ¿cómo voy a asumir yo un coste, ministra de no sé qué, directora general, secretaria de Estado de no sé qué, si me echan de aquí ¿dónde me contratan a mí? ¿Dónde me contratan a mí? He oído por ahí que también dicen que reduce el consumo. Porque la gente se asusta. Mira, no lo sé, yo sé que en lo policial, en lo militar, en todo, en los ámbitos de la vida, priorizar la protección del discurso político es malo para los ciudadanos, de a pie, para el ciudadano de a pie es el del barrio. Priorizar el dinero a la seguridad. Es malo, malo. Y a mí me da igual ya el discurso, los ciudadanos tienen que saber si hay una alerta real, si hay información, si hay inteligencia que nos está diciendo que hay una posible... Se ha filtrado hace nada, hace cuatro días que 300 lobos solitarios pueden estar circulando por nuestro país. Si esa amenaza es... ¿Y están realmente controlados? ¿O es sé que hay un lobo solitario? ¿Hay realmente un control? Mira, no vamos a hablar de nombres, de las unidades que se dedican a esto y demás, pero te voy a decir una cosa, además te lo digo creo que con cierto conocimiento. Si no hay más tragedias aquí, si no hay más tragedias, porque las personas que se encargan de ese control son unidades muy buenas y hacen un trabajo muy eficaz. Es decir, no estamos aquí dejados a los pies. El problema es que si tienes a 300, controlarlos a todos en todo momento es muy difícil. Yo lo que siempre he dicho es por qué se permite que estén. ¿Por qué se permite que lleguen? ¿Estás esperando que hagan algo? Claro, pero no puede ser. Es como los retornados. Algunas de las mayores amenazas que ha sufrido Europa en las últimas décadas son los retornados y aún así permitimos que sigan entrando. Vamos a ver, tú vives en Sevilla y te vas dos años a Siria cuando estalla la guerra de Siria. No es que mi madre es Siria. Tú no te has ido de vacaciones a Siria. ¿Qué has hecho en Siria dos años? Ahora vuelves aquí y se te permite entrar. Yo no he hecho nada en España, no tengo ningún delito. Pero ¿qué has hecho dos años en Siria? No se te puede permitir entrar en Suecia y estamos haciendo todo lo malo que hizo Suecia y vamos camino de Suecia y de Francia si no cambiamos ya. Hace unos años se detectó que había retornados no solo que se les había permitido volver a Suecia, que había retornados trabajando en escuelas, retornados de zonas de conflicto. Trabajando en escuelas de profesores. De cuidadores, en los comedores, de técnicos. Perdón usted, caballero. Usted es, ¿dónde es usted? Sirio. ¿Cuánto lleva en España? Llevo 10 años en Sevilla. Vale. Ha estallado la guerra en Siria. Hay grupos islamistas en Siria. Hay grupos radicales en Siria. Me voy a Siria dos años. Usted se va a Siria dos años. Ahí tiene el billete, ahí tiene el avión. Usted aquí no vuelve. Usted aquí no vuelve. Yo no he cometido ningún delito en España. Me da igual que yo no puedo dedicar luego miles de euros a seguirle a usted 365 días del año para que no nos mate. Que no puede ser. No tenemos ni siquiera una política férrea de retornados. Algunos, que se puede constatar que han participado en organizaciones y tal, se les detiene al llegar. Vale. Pero no todos. Tenemos que ser más duros. Tiene que aparecer en política ya un hombre fuerte. Lo siento. Como no aparezca pronto un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre capaz de tomar decisiones y estar dispuesto a asumir el riesgo de esas decisiones, estaremos cada vez peor. Recemos para que aparezca pronto un hombre fuerte. Ese hombre fuerte, ya lo avanzo, no es Pedro Sánchez. Para zanjar, Samuel, yo creo que a todos nos ha pasado cuando éramos más jóvenes. Bueno, a ver, tampoco que sea un abuelo, pero cuando éramos más jóvenes. Yo soy muy viejo, lo dice tu cámara. Ver la película de SWAT y decir, yo quiero ser como ellos. ¿Cómo de difícil es llegar a ser un SWAT, un geo? ¿Qué nivel de preparación o de complejidad cómo tiene que ser una persona así? A nivel de aptitudes, físicamente... Es muy difícil. Es como cuando la madre, oye, el padre, llevan al chico a la escuela de fútbol está bien, porque tiene que hacer deporte, está muy bien, pero hay que decirle claramente que al cristiano Ronaldo hay uno, ¿vale? Y que 30.000 quisieron que ser cristiano, pero no llegaron a ser cristiano. En España hay 220 y tantos mil policías, pero geos hay los que hay. Necesitas una preparación física, mental, unos procesos mentales fuertes, necesitas procesos de tecnificación también muy fuertes, no vale cualquiera. ¿Es cierto todo esto que cuentan, que los tiran al mar, y a buscarse la vida, o los levantan un día y los secuestran, cosas así, para ver a ver si aguantan? A mí no me gusta mucho hablar de la formación de ese tipo de grupos, por eso no me gusta mucho que haya habido una serie, como tú sabes, no me gusta, creo que no se debería haber enseñado ciertas cosas, ¿vale? Pero sí, hay que someterlos a procesos mentales fuertes para saber que llegado el momento sabrán actuar. El ser humano tiene tres instintos básicos ante una situación vital, ¿vale? Si ahora aparece por aquí un señor abre la puerta con un Kalashnikov y nos apunta, o con un cuchillo y nos apunta para matarnos... Tenemos el podcast del año. Pues tenemos el podcast del año. Si es que lo logramos editar. Si es que lo logramos editar, sí. Si pasa eso, el ser humano tiene tres respuestas, ¿vale? La parálisis, la huida o el enfrentamiento, ¿vale? Esas son las tres respuestas que tiene un ser humano. A un geo solo le vale el enfrentamiento. No todo el mundo es capaz de enfrentarse a una situación así. Muchos se paralizan, otros salen corriendo. De hecho, cuando los policías utilizan exceso de fuerza, mucha gente no sabe valorar los procesos psicofísicos del estrés de combate. No lo sabe. La gente se cree que es porque eres un abusador o porque eres tan... No, no, no. Cuando estás bajo una situación de estrés agudo, tú tienes en tus brazos y en tus piernas mucho más fuerza de lo que crees. Y si das un puñetazo vas a causar mucho más daño del que crees. Es porque tu cerebro ha entrado en una fase atávica. Es decir, no te voy a permitir razonar. Esto de tienes que ser proporcional es imposible. Por eso condenamos a gente inocente. El cerebro te dice tú no sabes, no tienes ni idea, yo sí. No te voy a permitir razonar porque si razonas vas a morir. Todo lo que hagas a partir de ahora va a ser con un clic, va a ser instintivo y va a proceder de lo atávico, de lo que llevas haciendo durante siglos y siglos y siglos. Nosotros no hemos sobrevivido como especie por ser proporcionales. Hemos sobrevivido porque hemos sabido abatir la amenaza con desproporcionalidad. Entonces entras en esa fase atávica, ¿verdad? Y el cerebro solo, sin que tú lo pienses, bombea, paraliza ciertos órganos del cuerpo y bombea mucha sangre a las piernas y a los brazos, a las extremidades. ¿Por qué? Porque son lo que utilizamos para huir o para enfrentarnos. Y ahí acumulamos mucha, mucha fuerza. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Hablando de los geo. Hablando de los geo. Efectivamente. Esos procesos hay que saber confrontarlos. Tienes que saber que no te vas a paralizar. Tienes que saber que no te vas a huir. Pero además tienes que saber que vas a saber enfrentarte a esa situación en ese momento. Y eso no solo entra en lo físico. Eso entra en mucho en lo mental. Entonces, ser policía es la cosa más bonita del mundo. Estar en un CETO o en un GOR como yo durante 20 años respondiendo los avisos de tus vecinos es adictivo, es precioso, no necesitas, no hace falta ser un geo y si luego eres un fuera de serie yo no era un fuera de serie por lo tanto nunca he podido acceder al geo pero hay gente que sí que es fuera de serie mental y físicamente pues ¿por qué no? Puedes intentarlo ¿por qué no? Sabiendo que entran muy pocos. ¿Vale? Cristiano Ronaldo son los que son. ¿Y trabajan en sí mucho? O sea, ¿tienen muchas operaciones al año? Porque imagino que serán cosas muy concretas. No tienen mucho trabajo pero sí lo hacen muy bien porque tienen mucho entrenamiento. El entrenamiento es constante para que cuando llegue el día estén absolutamente preparados. Mira, a ver, ¿cómo explicamos esto? Hemos hablado de las reacciones del ser humano ante el peligro, ¿verdad? De tres reacciones. Como estrategia lo que tú puedes hacer para enfrentarte a esa amenaza a ese tipo que va a entrar por ahí con un machete lo que yo voy a hacer a partir de que le vea del contacto visual las pulsaciones suben la adrenalina hay unos procesos psicofísicos, ¿vale? Yo solo voy a poder hacer una cosa todo lo que tenga incorporado a la memoria mecánica. Es decir, aquello que he entrenado constantemente durante años y he repetido miles y miles y miles de veces. Eso se incorpora a tu memoria mecánica. Te sale por instinto. No lo necesitas pensar porque si te pones a pensar estás muerto. Entonces, si tú has entrenado de sefundar de manera rápida durante miles y miles y miles de veces, cuando le veas entrar si tienes un arma aquí, un policía normal puede que se olvide por el estrés hasta que tenga el arma. Pero una persona acostumbrada, un agente de élite, puede que haga así. Es porque lo tiene incorporado a su memoria mecánica. ¿Te acuerdas que hace poco condenaron, o no sé si ya está condenado, a un anciano de Ciudad de México? Sí, fue. Que se defendió en su casa con una escopeta. Bueno, este ciudadano de Ciudad Real a las 3 de la mañana sale fuera y ve a un intruso en su parcela. De noche, pánico, miedo, estrés, adrenalina. Se anula lo racional. Le han pedido ser proporcional en el juicio. Estamos como burros. No puede ser proporcional. Pasa una fase atávica, instintiva. Le dice, no es que entró a recargar. ¿Por qué no entró a llamar por teléfono? No sabes de lo que hablas, muchacho. No sabes de lo que hablas. Él solo puede realizar, exteriorizar las acciones que tenga incorporadas a su memoria mecánica. ¿Está incorporada a su memoria mecánica al llamar al 091? No. ¿Cuántas veces ha podido hacerlo en su vida? Una. Ni siquiera se acuerda del número. Te lo digo yo que he respondido avisos y he llegado allí y me dice el vecino que no he tenido que llamar yo porque él no se acordaba del número. Joder. Cuando estás en estrés agudo, pasa. ¿Cómo le vas a pedir a ese señor que busque un teléfono y marque el 091? Pérdida de la capacidad motora fina. Una de las primeras cosas que pasa en una situación de estrés. No manejas bien tus deditos. ¿Vale? ¿Qué hace este señor? Lo que ha repetido constantemente desde los 14 años miles y miles de veces. Era cazador. Ya. Había recargado su arma miles y miles de veces. Si le pones en mitad de una discoteca con la música a tope, sin luz, con destellos y le das la escopeta y le pones una venda a los ojos, recarga la escopeta. Lo hace de manera instintiva. Lo ha hecho miles y miles de veces y lo tiene incorporado a su memoria mecánica. Por eso entra y recarga. Es su manera de anular la amenaza. El cerebro le está diciendo no negocies, no busques salidas ni proporcionalidad. Haz lo que sabes hacer y además lo vas a hacer bien. Coge la escopeta, recarga y dispara. Anula la amenaza. No es una voluntad, no sale de lo volitivo, sale de lo irracional, de lo atávico. Se lo está ordenando el cerebro por instinto y aún así le metemos en la cárcel. No hay derecho. ¿Y en la parte de combate los geo también están curtidos en el cuerpo a cuerpo? ¿O simplemente entrenan arma? No, no, no. ¿O también en la parte cuerpo a cuerpo? No, no, entrenan cuerpo. Entrenan todo tipo de... ¿En el sentido a lo mejor de poder llegar a coger a un geo e enfrentarle a uno de los UFC y que puedan competir, por ejemplo? Uno de los UFC es un guerrero nato. Eso digo, un poco para hacer comparativa. No. No. No, porque estamos hablando de una persona que dedica toda su vida a eso. Un geo necesita muchas más cosas a la hora de entrenar. Puede entrenar eso una hora al día, pero Khabib entrena 12 horas al día eso. Claro, es como pedirle a Khabib que se enfrenta a un geo a distancia de 20 metros cada uno con un arma a ver quién muere. Muere Khabib. Estoy absolutamente seguro que muere Khabib. Pero si los metes en un octógono, yo no apostaría por el geo, lo siento. Aunque es mi compañero, pero yo no apostaría por el geo. Luego, es verdad que también hay geos. Por ejemplo, el jefe de los geos actual, Luis Esteban Lezao, don Luis Esteban Lezao, es un guerrero nato. Es una persona que tiene mucha experiencia operativa, ha estado en grupos, antes estuvo en GOES, ha estado en grupos de investigación de alto nivel. Eso es lo que se conoce como un guerrero. Y también estoy seguro que ha hecho deportes de contacto y deportes de combate y habrá hecho boxeo y habrá hecho... Pero eso ya forma parte del acervo personal. No todos los geos han hecho desde jóvenes a lo mejor boxeo, jiu-jitsu, hay otros que sí. ¿Y tiene un límite de edad en el sentido de decir tú ya te tienes que retirar a partir de cierta edad? Es que por ley ya no se puede poner límites de edad o nada. Eso lo da el jefe de unidad y el sentido común. Me imagino que eso además uno sabe cuando ha llegado al límite de las cosas y más en esos niveles. Es una unidad muy pequeña, muy especializada y que enseguida que actúa en grupo. Por lo tanto, si tú actúas en un equipo y tu equipo es de seis y tienes una serie de actuaciones, no hace falta ser muy listo para que si de los seis tornillos uno empieza a fallar, los seis se dan cuenta enseguida de que uno de los tornillos empieza a fallar y el propio tornillo es el que sabe que yo ya no estoy a la altura. Entonces no creo que haya mucho problema en dilucidar eso. No creo que haya mucho problema. No se trata de una cuestión de edad. La edad hoy no es como la edad de nuestros padres que los veías después de haber trabajado tantos años, después de tal, con 50 años se parecía que tenían los 80 de hoy. Es que hoy ves gente de 50 años que sube cimas, montañas, que hace boxeo, judicio, deporte, crossfit, que los ves y son atletas, auténticos atletas. No es una cuestión de edad, es una cuestión de que el cuerpo en algún momento dice basta y a veces no es el cuerpo, a veces es la mente, que no siempre uno pasa por procesos vitales, en la vida, yo que sé, una separación que no sabes gestionar, cualquier otro proceso, una muerte de un ser que no sabes gestionar y no puedes estar en los geos así, no puedes, tienes que tener una fortaleza mental evidente, ¿no? Bueno, Samuel, yo creo que lo tenemos por si quieres mandar un último mensaje a la cámara. Pues un último mensaje, sí, me gustaría mandar un último mensaje. Se avecinan años duros y malos en términos de criminalidad, vamos a ver cosas que no habíamos visto nunca, ya las estamos viendo, cosas que no habíamos visto nunca y se hace urgente un cambio en la política criminal y en el modelo policial, urgente. Les recuerdo a ustedes que Suecia cayó en 10 años, en un abrir y cerrar de ojos, Malmo ya no era Malmo, Estocolmo ya no era Estocolmo, Francia tardó algo más, pero fueron 15, 20 años, nosotros estamos ahora en el segundo o tercer año de esa pérdida absoluta del control, es decir, que es cuestión de muy, muy poco tiempo. Despierten, por favor, e intenten buscar más allá de las ideologías a un tipo en política, un tipo, a un hombre fuerte que esté dispuesto a revertir de verdad la política criminal y el modelo policial porque la vida de tu hijo no depende de una ideología, la ideología cuando el lobo esté en tu barrio no le salvará, un policía sí, la ideología no le salvará, seguro. Brutal, Samuel, os dejaré las redes de Samuel aquí, tanto de su organización como la suya, como tus redes personales, y nada, muchísimas gracias Samuel porque yo creo que nos ha quedado una entrevista increíble, yo creo que va a dar mucho que hablar y nada, agradecerte muchísimo la labor que haces y que has hecho porque creo que es muy importante, o sea, creo que nos encontramos ahora ante una situación en la cual estos mensajes es necesario darle la máxima visibilidad posible porque creo que estamos en un momento en el cual se puede llegar a revertir, pero como sigamos, como sigamos así, yo creo que vamos a acabar como Suecia, exactamente. Ha sido un placer, ha estado muy a gusto, ojalá guste a tus seguidores y nos emplazamos a otro momento y lugar que seguro habrá. Un abrazo muy grande, chicos. ¡Adiós!